Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un placer poder arrancar este Ateneo desde JAS Mitocondriales, con Alapa, junto con Alapa, la Lanza Argentina de Pacientes que nos da estos espacios a las organizaciones eternamente agradecida y como siempre agradecer a los profesionales que se suman a estos Ateneos de difusión de estas enfermedades. La verdad que estoy emocionada de tenerlos a Soledad y a Nicolás que hayan aceptado participar y más que nada para dar esta visión en todos los sentidos y también a las familias y más que nada hoy como referente de una organización que acompaña a tantas familias con estos diagnósticos. Te doy la bienvenida, Soledad, porque sé que tenés pacientes, tu día es bastante complicado, pero bueno, más que nada quería darte la bienvenida para que arranques con tu charla, que sabemos que tenés mucha información para darnos, así que bueno, para adelante nomás. Bueno, bueno, muchas gracias a todos. Me encantan estas charlas híbridas con pacientes porque la realidad es que al final, como siempre hablamos en el consultorio, terminan siendo los que más saben y los que más pueden aportar, o sea, esto se construye en conjunto y está buenísimo hacer estas cosas. Bueno, nada, es un rato corto, así que vamos a tratar de hacer un pantallazo de cuáles son como los, lo que diferencia a las enfermedades mitocondriales del resto de las enfermedades raras. Cualquier cosa, si hay algo que nos entienda o que les interesa, sí, me pueden interrumpir y si no, bueno, al final en las preguntas como quieran. Bueno, una cosa que a mí siempre me parece importante en las enfermedades mitocondriales es la frecuencia. O sea, realmente es un grupo de patologías que tiene el mismo nombre, pero hay más de 1500, 1800 enfermedades dentro de este título, o sea, genes afectados que tienen un impacto en la función de la mitocondria, y todas juntas hay gente que lo describe como uno en 600, entre uno en 2500. Hay un artículo hace poco que habla de que uno de 4200 adultos tiene una enfermedad mitocondrial, son todos números altos. Para la gente que no trabaja con enfermedades raras son números altos, porque estos números no son números a lo mejor que uno encuentra en la calle, dentro del hospital estos números son más altos que el número total de gente. Así que hay que tenerlas en cuenta. Y la otra parte es que como son tan diversas la clínica y tan diversas los genes que la causan, el espectro es muy grande y es muy difícil de decir, si no tiene esto no es, o si tiene esto seguro es. Con lo cual, como siempre yo digo, nunca podés decir que no es mitocondrial, básicamente. Bueno, la mitocondria es responsable del 90% de la energía del cuerpo, obviamente si falla hay daño celular y muerte. Ustedes acuérdense que nosotros tenemos siempre presente que no puede faltar oxígeno, ¿no? Uno, hay una enfermedad respiratoria o hay un problema, no sé, un ahogamiento, y uno está totalmente aterrado con la falta de oxígeno. El oxígeno en sí no cumple ninguna función si no es llegar a la mitocondria y dejar que la mitocondria haga su función. O sea, si falta el oxígeno, la mitocondria no anda. O sea, si la mitocondria no anda, es peor que si falta el oxígeno, porque no lo puedo recuperar tan fácil. Con lo cual, la mitocondria es vital para la vida de la célula y para todas las funciones celulares. Obviamente si falla la función de la mitocondria, el espectro es muy amplio porque puede fallar en distinto grado. Eso es parte de lo que lo hace difícil al diagnóstico, ¿no? Y al seguimiento. Y hay muchas otras funciones de la mitocondria, no todos son fabricar ATP, que es la fábrica de energía de la célula. O sea, es la molécula, la nafta en la célula, digamos, la mitocondria es la fábrica de energía y el ATP es la energía. Pero hay funciones no relacionadas. Hay funciones metabólicas, funciones de reciclado y síntesis, degradación de diferentes moléculas. La mitocondria es como una fábrica dentro de la célula. Y en diferentes tejidos, además, tiene diferentes funciones. Por eso también es un poco más complejo. Una cosa que se dice es que más o menos la mitad de los pacientes que tienen enfermedad mitocondrial no tienen diagnóstico. Uno es por la dificultad que hay para arribar a un diagnóstico, por la complejidad que acabamos de hablar, y otro es por la falta de sospecha por la complejidad que acabamos de hablar. Con lo cual, estos ateneos de difusión, todo lo que lo hacen, es muy importante. Porque la enfermedad mitocondrial está ahí y no es tan clara, digamos, siempre. Es mucho más compleja de lo que uno cree en diagnóstico. Bueno, este esquema a mí me gusta porque habla de cómo uno piensa las enfermedades raras o poco frecuentes. Siempre hay que dedicarse un rato. O sea, la realidad es que si uno va síntoma a síntoma, estudio a estudio, y solamente mira esa parte del análisis, se va a quedar corto. Hay que juntar todo. Es muy importante la historia familiar, exhaustiva, tres generaciones. Es muy importante la historia prenatal y de la niñez. Es muy importante el examen físico. Es muy importante detalles de laboratorio, cosas que uno tiene que mirar y buscar. Bueno, y por supuesto los estudios complementarios. Después es importante sentarse, juntar todas estas partes, pensar, buscar y hacer hipótesis, diagnósticas. Después, bueno, tratar de ver cómo confirmarlo y, eventualmente, si uno lo confirma, bueno, ir al tratamiento. En este grupo particular, o sea, hasta ahora estábamos hablando de enfermedades raras en general, pero en este grupo, como dijimos antes, es muy importante el índice de sospecha. ¿Qué grupo, qué tejidos, nosotros qué órganos vamos a pensar? Siempre los que más energía consumen van a ser los que están más afectados. Entonces, si uno tiene en la cabeza qué órganos son los que más energía consumen, va a pensar cada vez que tenga uno de esos órganos afectados, y ni hablar si tiene dos de esos órganos afectados, y alguna ayuda bioquímica en la etiología mitocondrial de base. Los órganos típicamente de alto consumo de energía son el músculo, el cerebro, el corazón, que es un músculo, el intestino, las glándulas endócrinas, la retina, el oído, y además mirar en laboratorio los indicios de que falta energía. O sea, obviamente la acidosis láctica, pero está presente solamente en la mitad de los pacientes, falta de energía a nivel glucosa, porque la glucosa es una forma muy fácil de usar energía. Si yo no tengo mitocondria y tengo glucosa, aunque sea unos ATP, puedo sacar, con lo cual se consume más rápido, si yo tengo una mitocondria que no funciona tan bien. Y después signos indirectos, como hipercetóspis y hiperamonemia, porque la mitocondria hace falta para limpiar estos metabolitos, y entonces si hay una difusión indirectamente me lo va a dar. Hay un par de artículos, por ejemplo, hoy está muy claro que puede comenzar a cualquier edad, entonces esta historia de que uno piensa siempre en la enfermedad metabólica, como se llama, error congénito del metabolismo, uno da la sensación de que tiene que aparecer al nacimiento, y esto no es así. O sea, uno nace con esto, porque esto está en la genética, pero lo puede manifestar a cualquier edad y depende de un montón de factores que después vamos a ver. Es probablemente más frecuente de lo que creemos. Los laboratorios de sanguibirina pueden ser sugestivos, pero solamente en la mitad, pueden ser completamente normales en otros, y la realidad es que el estudio confirmatorio es difícil. ¿Qué fuentes? Ahora vayamos un poco más a la fisiopatología. La mitocondria, hablamos ya, tiene que fabricar ATP. Esa es la función para que la célula tenga su combustible para hacer todas las demás funciones. Pero ¿de dónde saca el ATP la mitocondria? Hay tres fuentes grandes de energía celular. La glucosa, que puede venir sola o como hidrato de carbono, de absorción lenta, cualquier tipo de hidrato de carbono que termine dividiéndose en glucosas, es una fuente de energía excelente. Los ácidos grasos, que son las grasas, que se van rompiendo y forman cetonas, que entran también a la mitocondria, y los aminoácidos indirectamente también, en una situación en que las otras dos fallan, puedo usarlas como fuente de energía celular. Siempre termina entrando como acetil-CoA, las tres, al ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, fabricó ATP. Hablamos de otras funciones de la mitocondria a nivel metabólico. Tenemos, bueno, defectos de beta-oxidación de las grasas, el ciclo de lurea, por esto el amonio, miostases de distintos metabolitos. Regula muerte celular, apoptosis, autofagia, el crecimiento celular, según cómo está la óxido de reducción. La gran función es la producción de energía, tras la fosforilación oxidativa, y regula los radicales libres del oxígeno, que si no están bien regulados, pueden también tener daño celular, muerte celular y daño del ADN. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque son cosas bioquímicas que a lo mejor no son la clave de esto, pero es importante tener presente. O sea, la glucosa termina apareciendo a través de distintos fuentes de energía en que hay hidratos de carbono, o inclusive a través de la gluconeogénesis, desde las proteínas, y puede hacer dos ATP solamente sin usar mitocondria. Después de ahí, o sea, ya formé dos ATP, y después, una vez que entro al ciclo de Krebs, también puedo hacer un par de ATP a través de síntesis de algo parecido al ATP. Pero todo el resto, lo que yo voy a fabricar de la glucosa son NAD y FAD, que son intermediarios para que la cadena transportadora de electrones, que es lo que está propiamente en la mitocondria, tiene dos grandes grupos, dos grandes áreas. Ciclo de Krebs, para fabricar energía, ¿no? Y cadena transportadora de electrones. Uno está areado con el otro. El ciclo de Krebs convierte todos los metabolitos en NAD y FAD, y después la cadena transportadora de electrones lo usa para poder fabricar el ATP. Bueno, este es el ciclo de Krebs. Lo que es interesante es que ustedes entiendan que el ciclo de Krebs lo que termina siendo es unificando metabolitos, moléculas como para que terminen siendo NAD y FAD oxidado reducido, para que eso vaya a la cadena transportadora de electrones. Y después viene la cadena transportadora de electrones, que son un montón de proteínas que vienen codificadas desde el núcleo, codificadas desde la mitocondria, que se unen, se acoplan y cumplen una función. Es muy importante, obviamente, que estos transportadores estén en orden, estén todos bien formados, estén bien acoplados, haya la cantidad suficiente, porque uno puede tener la bioquímica necesaria, pero si vos no tenés la máquina que fabrica el ATP, no la vas a poder usar. Entonces, hay cinco complejos. Los primeros complejos lo que hacen es formar un gradiente de protones por la reducción de NAD y FAD, que es lo que hablábamos antes, que permite que el complejo 5 haga el toque final y convierta ese gradiente en ATP. Cada célula fabrica su propio ATP. El ATP no anda por la sangre circulando, no es que uno dice, ah, me falta en el hígado, entonces uso la del músculo. Cada célula tiene su propio ATP, por eso tampoco se mide en sangre. Entonces, por eso, cada tejido tiene como su equilibrio de cuánto ATP necesita y cuánto ATP produce. Y por eso, en la enfermedad mitocondrial, la clínica es muy variable, porque este equilibrio puede ser distinto en los distintos tejidos. Porque no solo es listo que está, a lo mejor, no bien escrito o mal escrito, sino también es como el resto de la bioquímica y el resto de ese órgano funciona, el resto de la genética. Es una combinación de muchos factores. Bueno, los grandes órganos que se ven afectados en la enfermedad mitocondrial, como dijimos, son los de alto consumo de energía. Músculo, corazón, ojo, hígado, alto, consumo de energía, es la sala de máquinas del cuerpo. Riñón, sobre todo el túbulo renal, porque tiene mucho transportador para regular las funciones y consume mucha energía. El páncreas, por eso la diabetes asociada. La sangre, que no lo había dicho antes. La sangre, sobre todo porque tiene un alto recambio, todo el tiempo estás produciendo sangre, células de la sangre, ¿no? Entonces puede también estar afectado. El oído interno, la hipoacusia. El intestino, que puede darse obstrucciones, diarreas. Bueno, y el cerebro, en todas sus formas, es el órgano que uno cuida, que tenga energía, sobre todo porque todos los demás tienen capacidad de recuperarse si hay alguna lesión celular y el cerebro no. Antes, cuando nosotros sabíamos de enfermedades raras a través de la clínica, se habían hecho algunas caracterizaciones en donde uno asociaba problemas clínicos. O sea, el síndrome de Leigh, el Mengui, el Melas. Había como distintas asociaciones y uno llamaba enfermedades mitocondriales esos. Pero hoy realmente esto como que ya, si bien uno lo sigue llamando clínicamente, el espectro es continuo. Uno cuando tiene una difusión mitocondrial, sea por genes nucleares o por genes mitocondriales, la realidad es que puede tener esta asociación o no. Es verdad que hay algunas asociaciones que se ven más frecuentes y se ven más frecuentes asociados a cambios en algunos genes específicos, pero no quiere decir que si uno no tenga esas asociaciones no tiene una enfermedad mitocondrial. O sea, puedes tener cosas mucho más sutiles como un retraso en el crecimiento, una hipotonía y tener una enfermedad mitocondrial. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, como hablamos al principio, hay que juntar, yo digo por otros, ¿no? Muchos puntos que uno va juntando como para hacer la sospecha diagnóstico. Por supuesto, la parte clínica, la parte bioquímica, después estudios complementarios, ya a lo mejor biopsia, anatomía patológica, pudiendo hacer estudios moleculares, no se usan. El estudio enzimático es muy importante y nosotros en Argentina no lo tenemos y es algo que tenemos que resolver, porque lo que hace es sacar un poquito de tejido y ahí sí sería importante hacer una biopsia, no solo para mirarla. O sea, la mirarla, la verdad es que uno puede tener alteraciones mitocondriales en la biopsia como las Ragged Red y no ser mitocondrial y no tenerlas y ser, con lo cual es poca la determinación, el efecto que tiene en el diagnóstico. Pero sí el estudio enzimático, uno saca unas células y hace la función de la cadena transportadora de electrones en in vitro y ahí ves si hay difusión de ellas. Muchas veces para el 50% que el estudio genético no aporta, esta es la forma de confirmar. Igualmente, como esto es una historia larga y no es el único lugar donde esto falta, se hicieron unos criterios clínicos que son bastante confiables, en la que uno hace un score y a través de distintas sumatorias de datos clínicos y bioquímicos llega a un puntaje en el que si vos tenés un puntaje arriba de 8 en general decís qué es un diagnóstico de enfermedad mitocondrial, no importa cómo te dé el estudio enzimático y el estudio molecular. Obviamente, cuando vos tenés estudio enzimático y estudio molecular, el diagnóstico es ya, como se dice, sin duda, y además te permite prevenir en otros casos de la familia, te permite ajustar el tratamiento, si es un gen específico, un complejo específico, vos podés decir, bueno, este complejo anda mejor con más lípidos o menos lípidos, pero bueno, la sospecha clínica es suficientemente fuerte como para asumir el diagnóstico. Como dijimos antes, la biopsia es inespecífica, hoy es un procedimiento invasivo y poco informativo, con lo cual no se está usando, salvo que pudiéramos hacer la fosforilación oxidativa, el estudio enzimático, y se recae mucho para el diagnóstico en el estudio molecular. Pero acuérdense que el 50% hoy son negativos, aún con las mejores. ¿Por qué? Porque hay cosas de acoplamiento, de funcionamiento mitocondrial que no se ven reflejadas en los genes, y seguramente haya genes mitocondriales que todavía nosotros no identificamos como causante de patología. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Hablamos de actividad enzimática, acá no la tenemos. Diagnóstico molecular, siempre es importante hacerse encuentración completa del genoma mitocondrial, o sea, la del mitocondrial con sus genes enterito, análisis de lesión-duplicaciones de este mismo, porque si hay lesiones o duplicaciones, también puede dar la misma difunción, y después hacer los genes nucleares, se pueden hacer como un panel de genes, por complejo, si yo tengo la actividad enzimática, a mí se me falta el complejo 1, puedo hacer genes de complejo 1, o puedo hacer un exoma. El problema con el exoma es que es una manta corta, o sea, cuando uno mira mucho, a lo mejor no lo puede mirar en la misma profundidad. Pero la realidad es que costo-beneficio hoy un exoma que incluya de lesiones o duplicaciones y que incluya la del mitocondrial es un buen método de diagnóstico para pacientes con esta sospecha. Ahora, corto, porque ya se me estoy quedando sin tiempo, vamos a hablar un poco de la parte que tiene a lo mejor atípica la enfermedad mitocondrial en el diagnóstico, que es que tiene un genoma dual. O sea, es una organela que de por sí es como si fuera ya una maquinaria complejísima, con muchísima información genética que hace falta para que funcione, con cosas que todavía ni siquiera entendemos seguramente en cuanto al funcionamiento, porque a veces, y en medicina, en genética, nos está pasando esto, que nosotros hacemos excelentes estudios diagnósticos porque ya sabemos cómo es todo el genoma, y la mitad de los pacientes no los podemos diagnosticar. Porque seguramente en esos pacientes las cosas están bien escritas, pero igual no funcionan. Puede ser que el interruptor de ese gen no esté funcionando, la zona reguladora. Puede ser que, como hablan los genes en TECI, no esté funcionando. Y esto es a donde está yendo la medicina ahora, la genética, y donde están buscando la respuesta para las limitaciones que tienen los estudios que tenemos nosotros hasta ahora. Pero en este caso es un poquito más complejo porque el hecho que haya genes nucleares, genes nucleares quiere decir genes que están escritos en el ADN del núcleo, ¿cómo se hereda esto? Generalmente se hereda una copia de la mamá, una copia del papá. Hay algunos que, depende si sos varón o mujer, tenés dos copias o no, que son las enfermedades ligadas al X. Y en las enfermedades mitocondriales está descripto todo. Autosómico dominante o ligado al X, pero por lejos la mayoría recesiva. Generalmente cuando lo que falla es el gen nuclear y afecta la mitocondria, las patologías son más severas, son de la infancia, y se ven en esa generación y no en otras generaciones. Porque tiene que estar la historia de que los dos padres hayan sido portadores de este cambio. En cambio, el genoma mitocondrial puede tener distinta cantidad de mitocondrias con errores y conviviendo en la misma célula con mitocondrias sin errores. Y esto puede variar de tejido a tejido y puede variar de generación a generación. Con lo cual, uno tiene en general algún tipo de historia en la familia, a veces puede ser que haya sido la primera vez que aparece, pero muchas veces hay historia, aunque los síntomas sean completamente distintos en otros órganos y de otra severidad. Y en general, este grupo de patologías se presenta más en la gente más adulta, aunque también todo lo que digo no es regla. O sea, todo lo que digo puede haber excepciones. Pero si uno tiene que decir un paciente que empieza de grande con síntomas progresivos, o sea, empieza con diabetes, tiene un stroke light, uno piensa más en ADN mitocondrial. Un recién nacido que tiene muchísimo compromiso bioquímico, uno piensa más en ADN. Bueno, ¿qué cosas tiene de compleja la mitocondria? Es que además es dinámico el ADN que ya tiene. O sea, el óvulo tiene más de 100.000 mitocondrias, pero la división celular lleva a que las mitocondrias en algunos lados se vayan más buenas, en otros más malas, y esto es impredecible. En los distintos tejidos hay diferentes proporciones y además hay recombinación entre las mitocondrias y además tienen más tasa de cambios que aparecen una vez formada. O sea, el ADN del núcleo es poco probable que tenga cambios una vez formada. Existe la posibilidad, pero es poco probable. El ADN de la mitocondria tiene entre 7 y 17 veces más tasa de mutación. De hecho, con la edad uno tiene peores mitocondrias. Además de eso, tiene algunas características. Se hereda vía materna, o sea, las mamás lo pasan, pero lo tienen los hombres y las mujeres. Lo padecen, digamos. La heteroplasmia, hay mitocondrias buenas y malas conviviendo, la alta tasa de mutación que hablamos, la segregación mitótica, según cómo se divide, es cómo se van pasando en distintos tejidos, el efecto umbral. O sea, yo puedo tener 30% de mitocondrias malas y no tener ningún síntoma porque lo que yo necesito es menos del 70%. Y de golpe, en un momento, por alguna razón necesito más o tengo menos mitocondrias buenas y aparecen los síntomas. Pero está perfecto. Bueno, ¿qué pasó? Puede ser que haya habido un tóxico, que haya habido una infección que hizo que yo necesite más y a partir de ahí se nota el defecto. Se nota el defecto, falta energía, hay lesión de la célula. De golpe. La homoplasmia, la heteroplasmia, o sea, mitocondrias buenas y malas hablamos arriba y además esto que hablábamos puede haber más cantidad de mitocondrias o menos cantidad de mitocondrias sobre amplificación. Bueno, esto rapidito como para hablar, ejemplificar en dibujo lo que es la homoplasmia y la heteroplasmia. Yo tengo todas mitocondrias buenas, homoplasmia, sin lesión, sin patología. Todas mitocondrias malas, homoplasmia, con patología. Y si tengo una mezcla en buenas y malas, que esto va entre el 0 y el 100, todos los números, buenas y malas, puedo tener más buenas menos malas, más malas menos buenas, eso en distintos tejidos. Y por otro lado, puedo tener la cantidad adecuada de copias de mitocondrias, o sea, cuántas mitocondrias tengo, el número esperado, puedo tener menos de plesión mitocondrial, puedo tener más sobreamplificación mitocondrial. La sobreamplificación a veces es una medida para rescatar una difunción. Tengo mitocondrias que andan menos, hago más para cumplir, va a ser más ATP. Bueno, esto es nada más que un artículo, no me parecía que era importante revisar la bibliografía, pero bueno, es muy claro que aún haciendo exoma el diagnóstico de confirmación en pacientes que tenían claramente una enfermedad mitocondrial clínica y bioquímica, e inclusive un estudio enzimático anormal, o sea, que uno sabe que hay una difunción mitocondrial, la posibilidad de diagnóstico es más o menos del 50%, con lo cual es muy importante este mensaje, estudio genético negativo no descarta enfermedad mitocondrial, estudio genético positivo me permite manejarlo mejor, digamos, hay que hacer el estudio genético, pero si el estudio es negativo, bueno, hay que esperar que la medicina nos dé más información, la medicina tiene luz en un lugar, lo que está todavía en el otro lado no lo podemos diagnosticar. Bueno, en cuanto al tratamiento creo que Nicolás va a hablar después más a fondo, pero bueno, son tres líneas, una va a tratar el déficit energético, otro va a tratar el estrés oxidativo con antioxidantes y otro va a tratar de manejar metabolitos tóxicos, sobre todo carnitina, bueno, el tema del bicarbonato que puede ser que haya acidosis y uno no entiende dónde está y el bicarbonato está actuando de buffer, no tenés pérdidas por ningún lado, el bicarbonato actúa de buffer para la oxidoreducción y desaparece, entonces hay que dar tanto bicarbonato cuando hace falta, benzoato si el amonio está alto, bueno, y son como tres líneas complejo, por sobre todo el déficit energético y el estrés oxidativo, lo que tiene de bueno es que uno lo puede dar porque no hace mal a nadie, entonces hubo una historia que se empezó a dar, después se quisieron hacer buenos trabajos para ver si esto hacía falta o no, dada la complejidad de las distintas causas de patología mitocondrial y dada que nadie quería dejar de tomar o de dar las vitaminas a sus pacientes para ver a largo plazo en años si era que realmente las necesitaban porque nadie veía que hubiera efectos adversos y se toleraban muy bien, entonces cuando uno tiene una sospecha clínica alta uno puede empezar el tratamiento, pero bueno, no me quiero meter en esa área que me parece que es la segunda charla. Bueno, recordar, importante, cualquier edad, compromiso más de un órgano lo sugiere, gatillo se asocia, aparecen los síntomas cuando hubo un aumento de consumo de energía, pueden ser tóxicos, los laboratorios que me sugieren acidosis lácticas, hipoglucemia, hipercetosis láctico, concetonas y difunción mitocondrial y para diagnóstico estudio enzimático y molecular, ojalá podamos tener estudio enzimático pronto, mientras tanto podemos confiar en molecular y en los criterios clínicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que agradecida Soledad, para todos, Soledad es, quería que hablara más que nada y contara dando su visión y todos los estudios, es especialista en genética y enfermedades metabólicas. La verdad que como siempre Soledad, desde que te conocí, agradecida de corazón, como familia, como madre y hoy como referente de una organización que necesita tanto la voz de todas estas familias que se sienten pululando en un sistema y no hayan respuesta y como siempre el acompañamiento de un profesional desde tu lado, el conocimiento y la visión que le estás dando al avance de estas enfermedades, yo creo que siempre nos da de salud y esperanza para que acá se empiecen a armar políticas, ¿no? con respecto a lo que son estas enfermedades y todas porque cuando diagnosticaron a Haas, a un amigo investigador, lo primero que le, la primera pregunta que le dije es qué tal si muchas enfermedades hoy están mal diagnosticadas y son en realidad enfermedades de base mitocondrial, ¿no? un déficit mitocondrial que conlleva a todas estas enfermedades y yo creo que todo el conocimiento que hoy nos estás dando a mí me está, yo siento que a mí me está respondiendo esa respuesta, me está dando esa respuesta y gracias, ¿no? a todos los investigadores y profesionales que hoy se están sumando a esta red mitocondrial que estamos conformando con médicos, investigadores para sumarnos a todas esas investigaciones de Europa con profesionales de España, ¿no? en mancomunados todos juntos, yo creo que es esa luz de esperanza la que nos da la respuesta a que podamos seguir manteniéndonos de pie, así que bueno, eternamente agradecida, Sole, por siempre sumar con el corazón porque cuando hay profesionales que se suman con el corazón, yo creo que vamos a mejorar para que todos los pacientes puedan tener esta respuesta y aunque sea estas terapias, ¿no? Más allá de que la cura muchos la veamos lejos, siempre digo, el camino hacia la cura nos va a llevar a mejorar terapias para dar calidad de vida a todas estas familias y es algo que bueno, que conlleva a Nicolás Estico que es especialista en cuidados integrales, lo conocí en un centro de salud y la verdad que siempre me sentí acompañada y desde que lo conocí, bueno, siempre lo tengo presente y con él siempre queremos, me gustaría, ¿no? que acompañe a todas estas familias y que lo conozcan. También está Pau presente que es una mamá que tiene una nena con un diagnóstico mitocondrial, justamente un gen poco frecuente dentro de las mitocondriales porque no hay fundamentos científicos, ¿no? dado este déficit mitocondrial, pero bueno, ya la escucharemos y podemos conocer más a Mita. Le paso la palabra a Nicolás, la verdad que nuevamente agradecido para que aportes tu visión y des tu conocimiento en todo lo que es importante que son los cuidados integrales y yo en la organización siempre le digo cuidados de calidad de vida porque eso es lo que necesitamos, cuidados de calidad de vida. Bueno, gracias Nati por tus palabras, por la presentación, por este, o el placer de poder invitarme a esta, la verdad que es un placer poder participar de esta reunión, de este Ateneo, así que bueno, ojalá que puedan, no sé, compartirles un poco mi experiencia, ¿no? del aprendizaje de no solo los años de formación, sino también de lo que uno va aprendiendo de ustedes, ¿no? También de las familias, de los pacientes y bueno, y felicitar la soledad por la presentación, por lo exhaustivo y la verdad lo apasionante de o cómo transmite, todo el conocimiento en estas enfermedades que generan esto, ¿no? Todo un desafío en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo, la investigación y hacer un tema complejo y tratar de hacerlo más fácil y accesible, ¿no? Así que bueno, mi idea es un poco referirme, ahí ven bien, ¿no? Me escuchan bien y ven bien la presentación, ahí comparto, a ver, ahí está, mi idea es un poco referirme más a lo general de los cuidados, ¿no? Lo que vos decías recién, capaz no, no me voy a detener en particular en algún tratamiento específico o en el sosteno, en el soporte de lo que tiene que ver con la parte más clínica, nutricional, pero si bien podemos hablar un poco de los desafíos y las intercurrencias, ¿no? cualquier cosa si querés complementar o quieren referirse a alguna cosa no tengo ningún problema vamos interrumpiendo y agregando algo, ¿no? Pero un poco, bueno, yo me desempeño en el Hospital Austral y en el Hospital Garrahan, en el Garrahan como médico asistente en la Unión de Cuidados Paliativos del Hospital y en la Austral como jefe de la Asociación de Cuidados Integrales que así lo denominaron allá, Cuidados Integrales Pediátricos, ¿no? Y un poco para acercar la definición de lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, ¿no? Hace alusión la Organización Mundial de la Salud a un cuidado total, ¿no? Activo tanto del cuerpo la mente y el espíritu de los niños y las niñas y los adolescentes y la prestación también de apoyo a las familias, ¿no? Que la idea es que comiencen cuando se amnestica la enfermedad idealmente esto depende de cada contexto y cada situación y cada lugar también, ¿no? Por la posibilidad de acceder también no solo a los tratamientos específicos sino también a los profesionales especializados y proseguir o continuar al margen de si reciben un tratamiento específico, ¿no? Y tal vez el foco de atención tiene más que ver con todo lo que es el sufrimiento que se produce tanto físico, psicológico y social de los niños, adolescentes y de las familias, ¿no? Cualquier cosa de los que están acá y que también transitan toda esta situación me pueden ir también agregando o corrigiendo en este aspecto, ¿no? Entonces el objetivo principal o lo que se trata de ocupar es de prevenir, identificar y tratar el sufrimiento en estos pacientes con enfermedades crónicas muchas veces progresivas y avanzadas en sus familias y también inclusive en los mismos equipos que los atienden porque la verdad que uno va identificando que esto, ¿no? Que es un desafío que a todos nos afecta de alguna manera este cuidado y este acompañamiento, ¿no? Entonces el objetivo de los cuidados paliativos es tratar de brindar un enfoque inter o multidisciplinario, ¿no? Un multidisciplinario porque involucra muchas disciplinas o muchas especialidades no solo médicas inclusive a veces enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, otro tipo de terapias que probablemente ustedes también o muchos de ustedes accedan o tengan en los cuidados incluyendo a la familia y recorriendo entonces a los recursos disponibles de la comunidad que esto también es todo un desafío, ¿no? Con qué recursos uno puede contar depende del lugar donde se encuentre, ¿no? Y como decía Natalia, intentando mejorar esto, influir positivamente en lo que es la calidad de vida, ¿no? Para influenciar positivamente el curso de la enfermedad, ¿no? No tanto del aspecto específico como mencionaba la doctora Klepe recién que tiene que ver con lo más lo particular de la enfermedad sino más en lo general, ¿no? Y entonces afirmar la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Y considerar que bueno en algunas situaciones que de repente no hay esperanza expectativa de una enfermedad paliativa o que no puede tener un tratamiento curativo que bueno en algún momento puede ser que la muerte ocurra como un proceso normal sin intentar acelerarla pero tampoco retrasarla, ¿no? En forma artificial o en forma mucho más forzada, ¿no? Intentando ofrecer un sistema de apoyo a los pacientes y a las familias para que puedan vivir lo más activamente posible hasta ese último momento y para que la familia pueda afrontar el proceso de la enfermedad, ¿no? Tanto de los hijos y de las hijas e inclusive muchas veces si tuviera que pasar del propio duelo, ¿no? Entonces no los quiero aburrir con esto y marear pero algunas definiciones que uno tiene del equipo de salud, ¿no? Es que cada vez más identificamos y estos pueden ser pacientes o personas, ¿no? Que puedan requerir o recurrir a equipos de cuidados paliativos y en el caso de la enfermedad mitocondrial puede ser una de ellas que uno identifique niños y adolescentes niños o niñas y adolescentes con necesidades especiales de atención en salud, ¿no? Que uno lo simplifica en pacientes o se llaman naneas el acrónimo, ¿no? Que son aquellos que tienen un riesgo aumentó de padecer una condición crónica tanto física o del desarrollo de la conducta o emocional también inclusive que requieran cuidados de salud más allá de lo que un niño o un joven habitualmente requerirá o requeriría, ¿no? Y entonces se transforma en una condición crónica y compleja muchas veces, ¿no? Como una entidad o una condición médica que perdure, ¿no? Que pueda perdurar más allá de por lo menos 12 meses si es que no interviene el final de vida previamente y que afecte varios sistemas simultáneamente o afecte un solo sistema de manera significativa, ¿no? Hablaba recién la doctora de lo que, bueno, a partir de la enfermedad y la localización de la enfermedad puede tener capaz repercusión en otros órganos, ¿no? O en todo nuestro sistema o en nuestro cuerpo en general. Y entonces esto puede de alguna manera amenazar o limitar en alguna manera la expectativa de vida. Y quizás acá me gustaría distinguir que porque una enfermedad tenga una condición paliativa capaz que sea incurable no significa que esté necesariamente en el final de la enfermedad o en el final de la vida en un estadio terminal, ¿no? Y entonces esto genera todo un desafío o que mismo no vaya respondiendo al tratamiento o vaya avanzando la enfermedad. Y esto genera todo un desafío en el acompañamiento, ¿no? No sé, me imagino que para todos esto también es así para los profesionales de salud y para los pacientes y para las familias en la experiencia que uno va teniendo, ¿no? Simplemente para mencionarles que, bueno, dentro del grupo de los que uno interviene o asiste, no solo, bueno, están las enfermedades como la enfermedad mitocondrial, si no, bueno, puede haber otras enfermedades como enfermedades oncológicas o enfermedades de repente por afectación, no sé, chiquitos con parálisis cerebral que de repente en el momento de los sufrimientos sufrieron algún evento, ¿no? Que condicionaron su evolución, bueno, otro tipo de fibrosis quística, un montón de otras enfermedades que pueden tener de repente otro tipo de evolución, ¿no? Entonces, acá se describen algunos grupos de los que nosotros o de los pacientes y las familias que se podrían beneficiar también de este tipo de cuidados o de este tipo de abordaje, ¿no? No solo la enfermedad oncológica, que a veces uno lo relaciona mucho con este tipo de cuidados, pero también las cardiopatías o enfermedades neuromusculares y, bueno, las enfermedades metabólicas y algunas enfermedades neurodegenerativas, por supuesto que también. Entonces, esto es un trabajo que para mostrar un poco la complejidad, ¿no? De lo que implica esto, ¿no? No me quiero poner muy técnico, pero simplemente como para que vean que esto que uno dice de la experiencia también se refleja en la evidencia, ¿no? Que siempre los equipos de salud nos basamos mucho en eso y nos apoyamos mucho en esto, ¿no? En cómo nosotros la investigación va aportando en lo que es el desarrollo específico y molecular, ¿no? Y los tratamientos específicos que son sumamente necesarios y en los métodos diagnósticos, obviamente, sino también en lo que tiene que ver con el soporte y el cuidado, ¿no? Y estos chicos que tienen estas condiciones crónicas de salud, esto es un trabajo que se realizó en todas las terapias, mejor dicho, en gran parte de las terapias intensivas argentinas, de acá de Argentina, ¿no? De pediátricas, tienen no solo más días de internación en terapias intensivas, sino más necesidad de asistencia de tecnología, ¿no? No solo de respirador, de tracheotomía, de repente, o de necesidad o de dispositivos de alimentación como en la zona nasogástrica o gastrostomía, sino también de, este, nada, de mayor asistencia e inclusive también mayor mortalidad, Atravesar situaciones de mayor gravedad. Entonces, muchas veces, y esto también, Corríjame o agréguenme cómo de repente cada uno lo vive o atraviesa, transita estas situaciones, a veces convivir con estas enfermedades amenazantes para la vida o condiciones crónicas complejas de salud, uno piensa que es un inicio de un viaje, ¿no? Que uno se imagina o espera que sea lo más amigable, ¿no? Posible, lo más, lo menos interrumpido o interferido posible, y esta imagen que representa como una vida del tren, con un paisaje un poco más ameno de alguna manera, a veces se transforma más en esto, en situaciones que es mucho más incierta, ¿no? En donde los caminos capaz uno sabe para dónde pueden ir conduciendo, pero no sabemos si esos son los caminos que efectivamente van a ir ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí el desafío, ¿no? Me imagino para los papás, para las familias, de a veces ir esto pensándolo, no animándose a poder decirlo, poder compartirlo, y también para los equipos, ¿no? Nos pasa esto un poco lo mismo también, bueno, cómo ir, porque en definitiva todos somos personas y a veces hasta inclusive a algunos les toca transitar una situación similar, y entonces cómo ir acompañando dentro de esta incertidumbre con la certeza de las cosas que uno puede conocer, ¿no? A partir del conocimiento que uno tiene, y del conocimiento no solo específico y científico, sino también del conocimiento como papás, ¿no? Que ustedes son los que conocen muchas veces mejor que nadie la situación de sus hijos y la condición de sus hijos, ¿no? Y muchas veces nos ayudan y complementan en lo que son los cuidados y en los tratamientos, ¿no? Con todas las barreras y obstáculos que estos se presentan que iban mencionando recién, ¿no? Que sin duda aparecen y todavía persisten en alguna medida, ¿no? Entonces, en esta trayectoria de la enfermedad, que si bien esto es un gráfico que intenta mostrar esta curva con estas oscilaciones, ondulaciones, de mejorías y desmejorías con momentos de internaciones o de desmejoría de la enfermedad o de reagudización, que a veces ante cada internación los chicos pueden volver al estadio anterior de salud, pero a veces no, de repente ese estadio se modifica en alguna situación o en alguna condición y entonces pueden aparecer estos eventos que amenazan la vida y que obligan entonces a tomar decisiones, ¿no? Decisiones en cuanto a cómo continuar, con qué cuidados, con qué tratamientos, si hay que avanzar y prepararse inclusive en alguna medida si esto pudiera acontecer a la etapa final de la enfermedad, ¿no? Y cómo ir atravesando esto, ¿no? Y todo lo complejo que eso tiene, ¿no? Cómo esperar siempre, ¿no? Me parece que todo papá, toda mamá siempre espera lo mejor para sus hijos y desea lo mejor para sus hijos, pero de alguna manera también a veces en algún rincón empieza a pensar en alguna posibilidad de que pueda ocurrir aquello que uno no desea, ¿no? Entonces, lo que uno trata de promover es, bueno, cuáles serían las oportunidades de intervención, ¿no? Para que uno pudiera sumarse también al cuidado, los equipos de cuidados paliativos o de cuidados integrales junto con el resto del equipo para acompañamiento de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, sin duda estos eventos que tienen internación o de desmejorías o de cambios de trayectoria de la enfermedad pueden ser puntos de inflexión a la hora de poder incorporarnos o por lo menos no hace falta que seamos nosotros solamente quienes exclusivamente tengamos que ir charlando de esto, ¿no? Me parece que todos y muchas veces, bueno, la doctora Soledad tiene también mucha experiencia obviamente en todas estas situaciones poder ir ante estos eventos charlando estas cuestiones, ¿no? De poder ir, bueno, cómo continuamos, cómo seguimos, qué esperamos, ¿no? Cómo seguir. Y entonces en esos cambios de trayectoria de la enfermedad o necesidades de intervención por ejemplo puede haber situaciones donde uno tenga que plantearse la colocación o no la tracheostomía o la necesidad o no la consideración o no de una cirugía o una asistencia ventilatoria o alguna otra internación, ¿no? O internación en casa inclusive, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto el proceso de toma de decisiones es muy complejo, tampoco los quiero abrumar con esto, pero bueno, lo que uno intenta o lo que cada vez se propone es esto, ¿no? Que para esa toma de decisiones está lo que se aporta desde la evidencia, ¿no? Desde la investigación el mejor conocimiento disponible desde los profesionales de salud y también las características de cada paciente, las necesidades, los valores, las preferencias, Lo cultural, que esto lo aporta cada familia, cada paciente, cada persona, ¿no? Y en donde esto se conjuga, entonces, una toma de decisiones además de los recursos que uno cuenta y donde conociendo esos estilos, esa cultura, todo lo que tiene que ver con la comunicación, uno empieza a considerar, ¿no? Las perspectivas, todo este conocimiento y valorar la capacidad para poder tomar esas decisiones, incluso de los mismos pacientes si pudieran, ¿por qué no? De participar en esa discusión a través de discusiones abiertas, decisiones compartidas, evaluando las opciones de tratamiento para realizar decisiones lo mejor informadas posibles y poder asegurar una continuidad en los cuidados y volver a evaluarlo esto, ¿no? Porque uno llega a un punto que tal vez estas cuestiones tienen que ser reconsideradas y vueltas a charlar, ¿no? A reflexionar si el camino que tomamos es el mejor o hay que volver a charlar o pensar en otro camino, en otra guía, ¿no? Y esto, bueno, más que nada para los equipos de salud y también para mencionárselos, cada vez hay más guías, ¿no? Que esto lo describe, no solo desde Estados Unidos, Europa, Reino Unido, acerca de los estándares y el marco de atención para las familias y los pacientes en el cuidado y en el soporte que uno quiere brindar ante estas situaciones y estas condiciones y entonces uno propone como este modelo, ¿no? Serían como tres modelos, disculpen que esté en inglés, pero bueno, para mencionarles que si bien antes existía un modelo más en serie y que había un tratamiento curativo y después cuando ese tratamiento curativo de repente no tenía alguna posibilidad de pasar a un tratamiento más paliativo y acompañado hasta el final de la vida, ¿no? Como si fueran situaciones en compartimentos estancos, mucho más pasa de una situación a otra a una situación capaz que se da en paralelo pero que entonces capaz nos muestra cierto contacto, cierta integración a este modelo más integrativo donde todos vamos participando desde el momento del duele inicial del diagnóstico que muchas veces puede ser difícil, ¿no? También ante lo que uno espera o espera otra situación para sus hijos a este cuidado continuo en donde uno va participando en forma integrada junto con todo el resto del equipo, ¿no? Entonces lo que se propone es cada vez más un plan de cuidado que ese plan de cuidado contente de todas estas dimensiones, ¿no? La biológica que obviamente es una dimensión física, ¿no? Este, importantísima y esencial pero también las otras dimensiones que tienen que ver con lo emocional lo psicológico lo espiritual y lo social, ¿no? En donde el paciente está en el centro y la familia como soporte, ¿no? Entonces la atención brindada la atención brindada justamente es entrar en el paciente y su familia y que sean esos equipos que puedan darle ese soporte, ¿no? Y ese cuidado muchas veces dentro de lo que es inclusive una esfera más grande que serían los centros de salud, ¿no? Las instituciones o, bueno el sistema de salud en general, ¿no? Y los pilares que uno se apoya son estos en el control de los síntomas en lo que tiene que ver con el soporte del cuidado físico a través de lo que Soledad mencionaba anteriormente en una de las diapositivas de todo el soporte de los tratamientos específicos o el soporte nutricional o el soporte de los distintos aspectos que se pueden ir afectando el apoyo psicosocial obviamente, ¿no? Tanto para los pacientes como para las familias y el cuidado de los cuidadores que muchas veces uno, y hemos charlado con muchas familias la verdad que resulta un desafío porque obviamente el cuidado es muy demandante y el amor es infinito pero bueno uno en su en su en su cuidado la verdad que siempre el desgaste es importante y está descripto esto también, ¿no? Muchas veces se reporta donde uno hay situaciones tan demandantes que de repente el agotamiento existe, ¿no? Y esto no tiene por qué hacer sentir a nadie culpable de esto, ¿no? Sino que es parte del desafío del cuidado de estos chicos, ¿no? Entonces esto cada vez más se proponen como la confección de algún plan de cuidado donde uno pueda ir charlando sobre aspectos que tienen que ver con todo lo que tiene relacionado con la enfermedad en lo general y en lo particular de cada aspecto, ¿no? Si tiene alguna enfermedad neurológica o alguna condición neurológica si tiene convulsiones o alguna situación cómo poder abordarlo cómo poder manejarlo, ¿no? Entonces el plan de cuidado es un plan de cuidado formal que incluye detalles acerca de esa condición de la persona o de los niños y las decisiones que se van tomando con los pacientes y con las familias y las expectativas y deseos, ¿no? Que pueden ir habiendo en este plan de cuidado y cada vez se propone como un elemento central en estos cuidados, ¿no? Entonces uno puede ir confeccionando, bueno, de qué manera ir asistiendolo ante determinadas situaciones, ¿no? Esto es un plan que estamos implementando en el Hospital de Australia que en el Hospital de la Ngarhan también estamos delineando un plan donde ir implementando este tipo de cuidados y pudiendo asistir y orientar en la toma de decisiones. ¿Y cuándo iniciar estas conversaciones? Muchas veces ocurren cuando de repente hay situaciones muy agudas, ¿no? O las situaciones son muy avanzadas pero idealmente uno trata de promover o proponer que estas conversaciones se tomen más al principio, ¿no? O tengan lugar más al principio, ¿no? Este... Esto podemos ir intercambiando a ver qué impresiones tienen o qué inquietudes les parece pero muchas veces los padres que cuando se hablan de estas situaciones lo que priorizan es esto, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de los papás y de la familia, ¿no? La calidad de vida, ¿no? Como un eje central o el tratamiento del dolor el poder disponer o contar con información completa y honesta, ¿no? El suficiente tiempo para pensar tener acceso al personal de salud para poder hablar de manera preparada y planificada que haya una coordinación en los cuidados dentro de todo, ¿no? Y en la calidad de la comunicación poder expresar las emociones los profesionales porque eso también me parece que nos acerca, ¿no? Obviamente uno lo va a hacer de una manera lo más profesional posible, ¿no? Desde ya pero eso me parece que es importante a la hora de reconocer que nada que a todos nos afecta esto, ¿no? Y también que, bueno se sientan valorados en reconocerle que la relación de los padres y los hijos es muy significativa y son los que mejores conocen a sus hijos en la condición y en lo que les puede estar pasando porque ya han pasado por experiencias previas también, ¿no? Y bueno incorporar la fe personal, ¿no? Y los profesionales de salud a veces podemos tener algunas barreras que nos cuesten a poder tener estas conversaciones acerca de no saber exactamente qué decir o sentir que a veces los papás pueden tener expectativas que no son los realistas que uno consideraría que sean, ¿no? Que tendrían que ser o que haya diferencias acerca entre el equipo de salud y los papás acerca del entendimiento muchas veces del pronóstico que haya falta de preparación de los padres para poder tener estas discusiones pero me parece que somos nosotros los profesionales de salud quienes debemos de alguna manera poder iniciar estos diálogos y ayudar y yo creo que siempre son muy bien recibidos, ¿no? Porque en definitiva quienes se ocupan de cuidado todo el día y todo el tiempo de sus hijos en alguna medida también están pensando en cómo ir mejorando esa calidad de vida o ir abordando esa situación, ¿no? Dependiendo cada estadio o cada situación de la enfermedad. Entonces, dos médicos que vinieron a la Argentina hace no mucho tiempo en las jornadas de cuidados paliativos de la Ciudad Argentina de Pediatría y en un curso que se realizó proponían que apoyándonos en los hechos de cada paciente de cada familia y en los principios éticos uno puede considerar no solo las preferencias de la familia sino también las decisiones médicas y acerca de, por ejemplo, de ciertos tratamientos de si como puede ser, por ejemplo, la ventilación invasiva o no invasiva o por un ejemplo simplemente, ¿no? Pero cualquier tratamiento pensar orientado al bienestar del niño, ¿no? Y entonces considerar que de esas dos este de esas dos visiones o esas dos perspectivas integrar o coincidir en aquello que realmente va a ayudar o podría ayudar efectivamente a ese paciente y a esa familia, ¿no? Entonces ir viendo qué es lo que realmente va a ir ayudando Y el doctor Fertner lo que nos proponía es como que es esto, ¿no? Si uno cada familia viviera como en este espacio del modelo de decisión de soporte del espacio de la habitación sería, ¿no? Traducido en castellano en donde hay una pared que es la pared de atrás que es esta pared verde donde está la información médica que muchas veces los papás pueden sentir que la enfermedad va avanzando y los va como de alguna manera acorralando en cierto sentido generando menos espacio en lo que tiene que ver con la expectativa o la esperanza y me parece que a veces entonces aparecen los miedos los temores las preocupaciones como si fuera el techo que va generando cierta opresión y uno en qué se apoya me parece como familia, ¿no? Y esto me pueden corregir mejor ustedes, ¿no? Pero esto es lo que uno transmite tras transmitir la experiencia del acompañamiento y lo que uno va aprendiendo se apoya en la esperanza mejor dicho en el sentido de ser padres, ¿no? Lo que cada uno le genera ser papá mamá, ¿no? Y el valor que tiene ese es el piso donde uno se apoya, ¿no? Entonces la pared que uno puede ir como de repente tratando de ayudar a que eso pueda generar más aire, ¿no? Y pueda tener como más lugar para poder seguir con el cuidado que no sea tan asfixiante ese cuidado tiene que ver con las esperanzas, ¿no? Y con la esperanza en los objetivos y esa esperanza que es una esperanza realista, ¿no? Una esperanza que tenga que ver ojalá algún día porque no en contar con un tratamiento más específico curativo me parece que esa es una situación que uno no resigna y cada vez vemos más que enfermedades poco frecuentes tienen tratamientos específicos o que modifican significativamente la evolución de la enfermedad pero sin duda mientras tanto también ayudar en lo que tiene que ver con el soporte con el cuidado hasta ese momento final ¿no? que pueda ocurrir Entonces simplemente para ir terminando ya por honor al tiempo y para dar lugar a las preguntas ¿no? Si el sufrimiento el doctor Eric Cassell que era un paliativista norteamericano lo define como un distrés severo que ocurre cuando la integridad de la persona se ve amenazada en lo individual y como papás en los hijos ¿no? Cuando ve que uno siente que de repente sus hijos son los que están sufriendo él decía no son los cuerpos los que sufren sino sufren las personas ¿no? Lo que sufrimos que tiene una dimensión mucho más amplia ¿no? Entonces también esto lo traigo como para reflexionar acerca de lo que es el sufrimiento ¿no? No quiero adveñar sino simplemente compartir y proponer como para pensar si el sufrimiento muchas veces no es una pregunta que exige una respuesta ¿no? sino más bien o un problema que exige una solución más bien es perdón más bien es un misterio que muchas veces lo que exige es una presencia ¿no? es el estar ante esa situación entonces muchas veces tendemos a mirar mucho en lo que tiene que ver con impotencia ni satisfacción la frustración que nos generan ciertas situaciones que indudablemente son así porque hay situaciones que no podemos tal vez modificar como uno quisiera tal vez buscar y el desafío tiene esto bueno ¿cuáles son las cosas los aspectos que uno puede priorizar? ¿no? En el agradecimiento en el valor en los cuidados un montón de situaciones que uno puede ir ayudando ¿no? Entonces bueno como para finalizar lo mensaje que uno desearía por lo menos yo que se lleven a casa es que los cuidados paliativos no son solo para pacientes en una situación particular de la enfermedad ¿no? en estadio final o terminal o para pacientes con enfermedad oncológica o cáncer que no implica que los pacientes y las familias abandonen los equipos primarios o los equipos de atención que ya vienen teniendo ¿no? con los cuales cuentan que deban ser trasladados a otras unidades o lugares distintos para ser atendidos o asistidos y que necesariamente tengan que perder la esperanza ¿no? en sus cuidados ¿no? y que para eso ¿no? entonces que los cuidados paliativos lo que intentan es eso ayudar en la calidad de vida justamente de las familias y de los hijos en importancia necesariamente de trabajar interdisciplinariamente y en equipo porque en esto nos tenemos que ir apoyando unos en otros ¿no? así que bueno espero nada haber cumplido un poco las expectativas en cuanto a lo que les puedo proponer quedo abierto a cualquier consulta y bueno a profundizar en cualquier aspecto muchas gracias bueno Nico la verdad agradecida impresionante tu tu exposición y como siempre digo ¿no? cómo interactúan las emociones ¿no? cuando estamos ante estas situaciones de enfermedad tanto en el en el niño y en los adultos y cómo tenemos que ir aprendiendo interactuar con esas emociones y transformarlas esa frustración ese dolor en en amor ¿no? en esperanza y en calidad de vida agradecida totalmente lo que no dimos lugar fueron así querían hacerle preguntas a Sole si tienen preguntas y después si tienen preguntas para Nico les damos el micrófono no me la veis a ver si hay que levantar la mano si no dejamos que Soledad se presenta hay Martín ah Martín hola Martín no dije nada pero activaste el micro por eso activaste el micro bueno Sole presentate Flor me unís a Sole a Sole te dije Sole es Flor hola no dije nada lo que quería nada no podía o sea este evento no lo puedo creer si fuera televisión levanta el rating pero no lo voy a hacer así que nada gracias a Sole que me me salvó de un montón de problemas que podían haber sido si no teníamos las cosas claras Sole lo más creo que es una profesional que se pone en el lugar nuestro como familias y pacientes como que se se baja de esa investudura a veces que tienen otros profesionales y tener esa empatía con nosotros es lo que la hace más humana porque no deja de ser una persona más allá de una profesional y una médica no deja de ser nunca una persona y creo que todos te amamos Soledad sí todos te amamos y hoy es recontra clara recontra increíble lo que me acabas de decir me nada me hice la vida no el día no se puede creer no se puede creer y yo y mi tía que es parienta con el mismo problema y le pone la misma garra para todos es es genial creo que este dúo de hoy este dúo fue magnífico Soledad y Nico creo que fueron un dúo magnífico el de hoy y me parece que que creo que después de esto muchos seguimos con eso o amplía la visión de tener salud y esperanza totalmente tiene la mano la sola y tiene la mano levantada Carlina ah listo Sole tiene la mano levantada y después Carly hola Carly yo quería hacer un comentario de lo importante de que Nico esté hablando acá hace no sé como 10 años un día yo después de varios años ya más de 15 años de haber estado haciendo enfermedades metabólicas me acuerdo que leí un artículo del New York Times que hablaban de cuidados paliativos en enfermedad mitocondrial y fue como que dije no puedo creer no puedo creer que esto no sea o sea uno para una patología que a lo mejor dura un año y que está bien a mí no me gusta la palabra paliativo porque suena a que va a haber un final rápido y la verdad es que me parece antipática porque la verdad es que yo creo que los pacientes por lo menos mil pacientes mitocondriales nada no es un camino hacia la muerte o sea es una forma de vivir y como todo bueno puede haber problemas pero el enfoque a lo mejor la palabra paliativo me duele un poco pero el cuidado crónico y la ayuda crónica y estas guías que habla Nico y todas estas scores y estas cosas es muy difícil todo el tiempo todos los días estar con algo de este nivel de estrés ¿no? que uno sabe que lo que tiene la peor parte es a lo mejor la descompensación aguda el riesgo agudo ¿no? como y además de vivir con dolores bueno no sé un montón de cosas y con dificultades así que me parece vital creo que es tanto más lo que deberíamos hacer al respecto eso y la otra cosa que quería decir es que escucho todo el tiempo no hay tratamiento bueno hay muchas cosas ya adelantándose mucho acabo de llegar a un congreso hace una semana muchas cosas o sea estamos en un momento de la medicina genial nosotros no tenemos que organizar como grupo tenemos que presentar más datos y la medicina no va a dar respuesta eso no tengo ninguna duda hola gracias Sole por tus palabras solamente un comentario para no dejar a las personas que pregunten pero nada me parece que es un complemento ¿no? que cada uno se va como complementando en esto en la tarea porque es arduo es difícil hay muchos aspectos para ir ayudando y nosotros también necesitamos de todos los especialistas para ir pudiendo acompañar en esto y en todos los desafíos que se va generando en este tiempo y en particular en cada situación y en una enfermedad intracontrol así que bueno nada eso genial Carly hola buen día a todos bueno son todos lo más Natalia te amo Natalia ¿quién es Natalia? Natalia estoy con acá una con fiebre perdón quería preguntarte algo Sole que sos lo más ya no ya lo sabemos todos esto de homo o heteroplasia depende de la unión de recesivos de perdón entre más tarde quizás lo dijiste hay algún factor que lo desencadene es que son dos formas de herencia eso es lo que tiene raro viste esto del genoma dual el único órgano los genes vos los heredás en el núcleo y ahí tenés todo tu conocimiento recesivo dominante ligado al X se junta madre y paz con sanquilidad toda la historia que uno tiene mendeliana genes monogénicos vienen de después tenés un pedacito de ADN que se heredó cuando la mitocondria que aparentemente era una bacteria que se fagocitó y dio la posibilidad de que seamos hoy lo que sé que los seres vivos sean seres vivos venía con un pedacito de ADN y ahí vienen treinta y pico genes que cumplen función solamente en la mitocondria entonces los genes de herencia mitocondrial quiere decir que vienen adentro de la mitocondria en el núcleo no tienen las mismas características que los genes del núcleo no son recesivos o dominantes y tienen estas características que yo decía estas cosas distintas ¿entendés? alta tasa de mutación heteroplasmia homoplasmia entonces ¿qué quiere decir? vos tenés miles cientos de miles de mitocondria en la primer célula y ahí tenés un combo es como si vos hubieras comprado ¿viste? vienen mitocondrias buenas y malas algunos vienen todas con el error en el ADN la mitocondria ojo si es en el núcleo o está todo el error o no está todo el error salvo que seas un mosaico que es algo muy raro te estoy hablando ahora ya de solo la herencia que viene por la mitocondria la mamá tiene los óvulos los óvulos tienen adentro mitocondrias el espermatozoide no carga mitocondrias vienen por el por el óvulo y esa célula está llena de mitocondrias mezcla de buenas y malas y vos lo hiciste sin saber no había nada que hubieras podido hacer ni saber como para definir que óvulo tiene mejor o peor mitocondria lo que sí sabés que si vos tenés alguna mitocondria mala o sea alguna ADN mitocondrial con cambio tenés chances en todos tus embarazos de que esto se pase a veces con mejor suerte a veces con peor suerte y no solo eso sino que ese óvulo que era una mezcla de buenas y malas heteroplasmia quiere decir buenas y malas va a darle lugar a tejidos por ejemplo vos decís el músculo se hizo con las buenas bárbaro no tengo clínica en el músculo el intestino se hizo con las buenas bueno voy a tener mucha clínica en el intestino entonces depende de tantos factores y no solo eso sino que las mitocondrias buenas y malas también van variando si vos haces ejercicio eso hasta depende de donde haga foco la enfermedad por ejemplo Jazmín hay una Amaya Adriana que tiene el micrófono abierto está haciendo eco todo el tiempo por ejemplo Jazmín debutó con una neumonía florida y demás y otros con el hígado entonces esto que vos decís de la heteroplasmia y demás y de donde se localizan es fundamental para la enfermedad es fundamental lo que pasa es que vos podés tener en el hígado o en el cerebro y ser nuclear también pero ahí todos los que tienen los mismos cambios que vos tienen la clínica más o menos parecida o sea los que tienen y suponele pol G1 es un gen nuclear muy común insuficiencia hepática aguda o el síndrome de Reye con encefalopatía esos pacientes todos tienen encefalopatía no todos nada de 100% nunca medicina y menos en mitocondria pero bueno son pacientes que se presentan muy parecidos ahora cuando el ADN viene el problema viene en el ADN de la mitocondria es mucho más no sé cómo explicar de más movedizo no me sale la palabra dinámico entonces por eso es que uno insiste en el ejercicio porque el ejercicio selecciona mitocondrias buenas insiste en los buenos hábitos insiste en los no ayunos insiste en los no estrés insiste en cuidar yo digo hay que cuidar la célula con más o sea siempre hay que cuidar la célula pero hay que cuidar la célula es el protocolo anti anti envejecimiento tengas o no tengas una enfermedad mitocondria porque la mitocondria con el tiempo va perdiendo se va mutando va perdiendo calidad entonces el envejecimiento tiene un proceso mitocondrial con lo cual es así de hecho hay cosas que los pacientes te cuentan o sea yo estoy cansado todo el día a los 30 y eso no es aceptable a los 80 sí ¿entendés? entonces ponele el síndrome post-COVID ahora que yo lo vi yo lo vi en el hospital gente que tuvo COVID y quedó con fatiga crónica con difunción mitocondrial le hacíamos estudios mitocondriales y tenían difunción yo no sé si tenían algo antes mitocondrial porque muchos le pedía estudio y después no se pudo porque a veces no lo cubren ¿viste? pero ahora en este congreso presentan ese caso ahí tienen fosforilación oxidativa baja esos pacientes y el COVID gatilló ¿entendés? o el COVID interfirió y causó creo que ¿es parte de la epigenética que decías expresa o no? puede ser uno de los factores y la última y no molesto más porque sé que Débora va a querer hablar por lo que dijiste del COVID ¿alguna vez se les ocurrió o existe o es posible hacer un recuento de mitocondrias buenas? mirá sería imposible porque tendrías que agarrar todo el cuerpo claro de hecho cuando yo voy y hago una biopsia de hígado siempre pienso digo bueno pero a mí se agarré justo la parte buena porque como vos tenés todo el cuerpo en un en un entonces hay algo que se llama el seahorse que es una bueno nada Javier Santos sabe más la gente que hace laboratorio sabe más pero hay formas como de medir las funciones promedio pero la realidad es que no hay nada que sea 100% vos decís bueno te hice una biopsia te hice una te hice un nunca vas a saber cómo es el paciente por eso algo que me quedé pensando también en la en la charla de Nico que esta cosa que yo lo veo mucho en Argentina a veces es diagnóstico femenial mitocondrial y el primer día bombazo de todas las cosas malas que te pueden pasar no sabés está lleno de gente por la calle con difusión mitocondrial que no sabe ni que la tiene que de golpe no hace maratones o le cuesta el ejercicio de chica o usa antiojos no sé o tiene diabetes qué sé yo o hipoacusia un poco pero no tiene que ser una catástrofe sí o sí entonces es como hay de todo hay de todo y se puede cuidar hay veces que no pero realmente hay que apostar a las buenas digamos siempre en estas cosas en la vida hay que apostar a las buenas no no siempre gracias Sole por todo hola 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 martín tenés la mano levantada ah sí no le quería contar justamente nati de ayer que le estaba poniendo por whatsapp a Sole la persona que habló ayer en el instituto del bar dice que tienen unos hijos ahora no sé si sabía el instituto el del bar la persona que habló ayer laura creo si laura morel es comprar un hijos con un préstamo y están analizando alzheimer nada me meto con esto que es medio estrafalario pero a veces estas reuniones también dan estas posibilidades qué sé yo claro lo que pasa también es que muchas patologías que antes no tenían una causa clara terminan yo siempre digo el final común de todo es la mitocondria entonces al final es el parque es la mitocondria es la mitocondria todo el mundo está analizando mitocondria porque la realidad es que cualquier cosa que termine dañando la energía celular termina siendo un factor común los radicales libres hay un montón de vías finales que terminan en la mitocondria pero tendríamos que o sea el tema es que el C-Hor todavía no se usa clínico se usa para investigación no, en investigación claro pero bueno cuando tenemos nuestros episodios de Brain Fog hecha que daba cuenta de que se empezaron a mirar que no son los neurotransmisores solos es la mitocondria que no produce la sinapsis por la falta de energía eso de ayer fue sorprendente porque yo de repente sabés que me quedo tildado y así no podía creer porque no es la serotonía es que no engancha no es un proceso de mucho consumo de energía la sinapsis bueno el cerebro es una explosión de energía había dos personas Domínguez y Paola que estaban creo antes yo las vi Pau es la mamá que vamos a conocer que va a dar su testimonio y por medio de ella vamos a conocer Armita una belleza y va a contar bueno su caso de la nena más que nada para que para que la escuche también quería decir que bueno nosotros como pacientes como organizaciones yo creo que esto ir de la mano con los profesionales es lo que nos va a dar el camino para la futura cura en el mientras tenemos que aprovechar estos encuentros con los médicos que se pongan a nuestro lado como Nico como Soledad porque es yo digo es una manera también de ayudarnos a nosotros a calmar estas emociones que tenemos de dolor y frustración ante estos diagnósticos Almita está en ese proceso de que sube y baja su estado su diagnóstico que bueno ahora Pau la dejo que Pau se esplaye mejor pero bueno Pau es una manera que también sabe que estamos siempre acompañando y también exponer el caso de Pau nos lleva a que incentivemos a que se empiecen a investigar un poquito más más que nada elevar la voz a que haya políticas públicas para que nosotros podamos ser diagnosticados a tiempo y como digo tratamientos y que los médicos tengan las herramientas justamente que necesitan para que estas patologías se puedan tratar así que bueno Pau le cedemos la palabra un besote buenas tardes a todos bueno como ya contó Nati soy la mamá de ya tiene cuatro años hace dos años entonces fue de angústica en el hospital de Garrahan comenzó todo desde chiquitita nos dimos cuenta que algo le pasaba y y bueno comenzó todo en el Garrahan ahí salió positivo el mitocondrial están todos ahí porque yo no veo a nadie sí ahí ahora sí estamos escuchando la enfermedad de Alma comenzó o se despertó a raíz de las vacunas cuando pisamos el Garrahan porque veíamos que algo le pasaba nos dijeron que tenía las vacunas atrasadas y que teníamos que vacunarla a los cinco días Alma cayó con una neumonía después de una tripe viral dos vacunas de neumonía atrasadas y yo creo que eso aceleró también un poco el metabolismo de su enfermedad a despertar eso que lamentablemente desató rápidamente y acá estamos a los 20 días después de las vacunas fue tracheostomizada y hasta el día de hoy estamos luchando estuvo dos años muy buenos porque la verdad que es una niña que está muy bien cuidada pero desde abril de este año la verdad hemos tenido muchos bajos bajones con Alma después de infecciones urinarias acidosis metabólicas por cada internación lamentablemente ¿qué decís? no podés hablar está el papá acá al lado y me hace señas que cuente porque la verdad que para nosotros es muy muy fuerte todo lo que nos pasa hola ahora tiene una insuficiencia cardíaca bastante avanzada que también está haciendo que gaste mucha energía y bueno este año tuvo seis internaciones Salma pero también los errores que cometemos como humanos como médicos también y cosas que yo creo que tendrían que haberse anticipado ¿no? porque tantas acidosis metabólicas arruinó su poco energía que tenía en su momento y las anestesias por vías que han tenido que poner para pasar glucosa y todo eso también han arruinado mucho esa poquita energía que tenía y bueno y desató esta insuficiencia cardíaca re importante que a su vez los médicos como no tienen conocimiento también se sorprenden porque ella va repuntando de una insuficiencia muy bajita de un 12% que quedó con diuréticos y todas las medicaciones que le dan para para poder tener una calidad de vida mejor ¿no? y ha repuntado un 23% le bajan los diuréticos y no tiene energía de donde sacar con los diuréticos ya puede orinar cagar sin hacer un mayor esfuerzo ¿no? y la subigestión que también le demanda mucha energía bueno la doc la vio bien dijo bueno le sacamos los diuréticos le damos menos cantidad y a los 15 días otra vez volvimos un paso atrás un paso muy atrás porque ahora la insuficiencia cardíaca se empeoró mucho más así que estamos acá ya casi sin poder moverse en su camita y bueno acompañándola acompañándola y estamos en el proceso que contó Nico que ya nos su médica nos mandó a paliativos y bueno ir tratando de que Alma esté lo mejor posible en esta lucha igual todos los días demuestra la fuerza que tiene nosotros como papá la acompañamos todo el tiempo pero bueno es muy duro es muy duro porque ves todo tarde ellas con tantas asidos y metabólicas podría haberse evitado desde hace mucho tiempo atrás con bicarbonato en la leche que ahora de hecho ya nos dieron ese tratamiento en casa para evitarlas mantener el pH en sangre digamos bien acomodado y con eso va repuntando todos los días nos sorprende Alma todos los días porque nosotros llegamos a internarla y lo primero que nos dicen es que estemos preparados para lo peor que eso nunca nos podemos preparar para lo peor todos los días nos demuestra que con una sonrisa ella se despierta y con ese poquito de energía que tiene que hay que seguir luchando emocionante como siempre digo en el grupo algo que destacar en los niños con un diagnóstico mitocondrial lo último que pierden es la sonrisa sí totalmente lo último que pierden es la sonrisa esos músculos que tienen acá yo creo que nunca lo pierden a mí me lo demostró Hass es algo emocionante escucharla Pau porque pasé por ese proceso y tuve la suerte de estar acompañada por Nicolás en un proceso muy emocionante así que bueno sabes Pau que estamos acompañándote siempre para lo que necesitan y bueno esta variante que Almita tienes no daña al sistema nervioso central así que es una niña consciente que habla que se comunica que nos expresa que se enoja que nos reta que nos tiene cortito a todos que ya quiere la tele que ya quiere esto entonces es más difícil yo dije no puede ser que nos toque pero bueno es una niña con carácter para todos los que no la conocen es una niña con carácter y la pueden conocer en la página de Instagram de Pau que dice todos por alma ella sube videos y hay un video que a mí la verdad que lo miraba y me reí y me la quería comer a besos que ella Pau sos vos Pau que estás con el celular y ella con el piecito te corre el video que quiere ver vos le seguís corriendo y ella con el piecito baja como diciendo quiero ver eso es impresionante la despeza que tiene con los pies es increíble todo lo que ella no pueda hacer con las manos o con su cuerpo entero lo hace con los piecitos agarra nos roba las cosas con los pies sin que nos demos cuenta no, no aprenden a comunicarse desde otro lado cuando tiene muy poquita energía no habla yo digo activa el modo mute almita porque no nos habla pero nos dice todo con señas con la mirada y es impresionante como le entendés cualquier persona no solo nosotros y después cuando ella tiene energía nos habla mamá papá mamá quiero esto aprendió a hablar bien ella así que pero cuando está en modo mute sabemos que está re baja de energía y bueno aprendimos a entenderla como se van mostrando ellos ¿no? a medida de que van transitando todo esto por más que no puedan comunicarse siempre buscan la manera de comunicarse siempre 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 bueno me encantó Soledad también te felicito por lo que diste le saqué captura todo porque yo ahora también estoy estudiando otra cosa y tengo que dar un zoom y digo hay tan poca info que la info la tengo yo no necesito mostrar nada le puedo dar una clase de mitocondrial también ¿no? pero no tengo diapo no sé cómo pasa digo bueno le robas sol capturas para poder dar esa clase que tengo que dar dentro de unas semanas muy lindo todo la verdad que nosotros en Alma fuimos descubriendo también un montón de cosas cómo atenderla los signos y síntomas son muy importantes el tono de la piel también es muy importante sabemos cuando le está faltando alimentos o mitocondrias ahora más que nunca ¿no? pero antes nos guiamos mucho por el tono de la cara la palidez y bueno después como todos los casos son diferentes únicos y el de Almita también es no encontramos personas que tengan la misma variante Alma voy a también comentar un poquito esto que es de herencia materna por lo que explicó recién la DOC hay dos maneras la de ellas mitocondrial por origen materna yo tengo la variante el gen mi madre no mis hijas y mis hijos mis otros tres hijos también ninguno presenta síntomas ni yo tampoco bueno y tuvo Almita la mala suerte bueno yo creo que nada más tengo para contar tendría mucho para contar pero creo que hasta acá si quieren preguntarme algo también puedo a veces como padre me pregunto hola bueno no los veo bien pero sé que están ahí por acá podés ver a todos mi nombre es Hernán papá de Alma ella es la doctora Soledad buenas tardes a todos a ver si se me entiende porque tengo recién me saqué una muela así que estoy se entiende perfecto se entiende perfecto a veces como papá para él es muy difícil porque es su primer hija yo tengo tres hijos aparte de Almita son cuatro en total pero para él es más difícil porque es su primer hija y fue muy difícil afrontar el diagnóstico por las miradas por todo porque lo que menos pensaban y lo que menos se pensaba es que yo tuve tres hijos sanos ¿qué pasó? es el papá y bueno fue la mamá gracias a Dios no no sentí culpa pude pasar el proceso porque nosotros mi formación anterior y me ayudó mucho yo soy acompañante terapéutica vengo en un camino de la salud mental entonces me ayudó bastante a no sentir culpas a no sentir este esto me toca a mí que desgracia ¿no? poder hacer el duelo aunque duela claro es a lo que quería llegar sino el por qué sino el para qué porque creo que creo que después de alma lo más importante sería para mí que se profundice se investigue así como hay muchas almas bueno lo bueno es que hay buenos médicos que no llegue tarde la ayuda de que las obras sociales se pongan las pilas digamos aunque toda la salud es un negocio hay una miserabilidad humana asquerosa detrás de todo pero por el otro lado pongan la balanza todo el esfuerzo que hacen los médicos aunque estamos hablando en criollón bolas todos que no estamos tan avanzados como por hoy en el viejo mundo pero que podamos entre todos a ver si se puede convertir en proyecto de ley de que se pueda derogar licencias para que se investigue fondos capacitación capacitación médica enfermeras en todo sentido porque somos seres humanos son seres humanos son niños tienen derechos todos tienen derechos tenemos derecho a una vida digna una muerte digna y fuerza todos necesitamos esa fuerza a veces me siento muy solo en todo pero sé que del otro lado hay mucha gente que está pasando lo mismo o peor que también pienso en ellos y agradeciendo también a todo el trabajo de los médicos a los profesionales aunque a veces remalen dulce de leche pero bueno esto ¿para qué? para que podamos llevar conciencia para que podamos llevar fuerza que podamos llevar unión de todos los papás todos los pacientitos de todos los médicos científicos investigadores y que podamos llegar a que se encontre una cura Charo levantó la mano que creo que quiere decirle algo a Hernán Charo hola a todas y a todos bueno sí en realidad antes quería preguntar otra cosa pero Hernán te mandamos un abrazo enorme desde Alapa quizás también acá vemos como en una pareja cada uno tiene sus tiempos y sus maneras de transitar el duelo de la llegada del diagnóstico y del día a día también que seguramente para para el papá de alma se le hace más duro que para la mamá o por lo menos está hoy transmitiéndonos eso y te quería ofrecer que en Alapa tenemos un centro de salud mental virtual atienden cuatro psicólogas y bueno si hoy en día te sentís muy solo como dijiste quizás puedas tener un espacio de escucha y de acompañamiento que te podemos ofrecer es gratuito así que después le puedes pedir a Nati mi contacto y te ofrecemos esa ayuda desde Alapa y bueno un abrazo enorme para los dos se ve como tu mujer te quiere contener acompañar y bueno se los ven muy lindos papás así que Alma debe estar muy contenta de tenerlos a ustedes para acompañarla en esto que le tocó que es el azar de la vida como bien decía la mamá no puede ahí hacer mucho más que aceptarlo y acompañar a su hija así que les mando un abrazo enorme y después quería preguntarle a Sole que dijo que en nuestro país no hay estudios enzimáticos y bueno preguntarte qué es lo que está faltando qué es lo que podemos aportar desde Alapa en qué podemos insistir para que esos estudios enzimáticos se puedan hacer en nuestro país también dijiste que no se hacen en otros países me imagino que en Latinoamérica no se estarán haciendo si nos podés contar un poco eso Sole gracias sí exacto hay pocos laboratorios que se dedican a eso porque son técnicas que en realidad a nosotros nos favorecen porque no son caras son técnicas de mesada yo me fui cuando recién había vuelto a Estados Unidos acá a los 2-3 años me fui un mes a aprender a hacerlo y lo hice durante un mes en Baylor y después volví y estaba en el Gutiérrez nunca logré que se haga después en el Gutiérrez en el italiano o sea ahora siempre cada tanto reintento o sea se hace una biopsia de piel y después se hace algo de mesada pero de que empezás hasta que terminás tienes que hacerlo todo rápido o sea todo en el mismo día no se puede dividir no importa técnicamente es factible el tema es que alguien lo tiene que poner a punto y bueno nada después hacerlo es no es difícil pero necesitamos alguien de un laboratorio que lo decida hacer yo insisto en el italiano a veces pero bueno también una cosa que estamos viendo Martín hace un rato habló Martín Lopo que es paciente mío me estaba nada está como muy metido buscando opciones de protocolos y alguien le ofreció como apoyar desde la parte económica un registro que los registros en estas cosas son muy importantes porque una vez que uno sabe que realmente los pacientes no tienen esto es como que empezás a decir bueno realmente es algo necesario porque pero bueno creo que son pasos que hay que dar el diagnóstico de estudio enzimático me parece muy importante y el registro me parece muy importante esos son dos objetivos que yo los tengo hace como 15 años te digo así que ustedes son medio máquinas de hacer si pueden se pone en uno y después como que tenés dos o tres vueltas y ya decís bueno listo basta y bueno como que bueno está bueno tenerlo en el radar que nos lo hayas dicho para saberlo dale gracias gracias a vos Sole por tu exposición a Nicolás también y no le agradecí a Nati felicitarla Nati admiración total a vos por todo lo que estás haciendo por lo que venís haciendo por las patologías mitocondriales y bueno donde sea que estés imagino que está en este momento muy feliz de la madre luchadora que tiene porque sos puro amor y lo único que haces es ayudar a las personas que te rodean y nos das fuerzas para para seguir en Alapa para seguir construyendo esto esto lindo que hacemos bueno acá Nati me pasa el micrófono yo quiero decirles que no sé es difícil decir esto es el mejor de todos los ataneos que hemos hecho todas las reuniones pero es la sensación que en este instante tengo por ahí me estoy engañando pero honestamente qué cosa impresionante cómo queda bien evidente y de manifiesto que se puede ser intelectualmente brillante y ser una persona de bien con un corazón de oro y tener una energía de amor extraordinaria para dar fíjense que la calidad de los contenidos que se estuvieron yo llegué tarde yo llegué tarde a la presentación de Sole Clepe porque estaba aparte reunida estamos hace varios días peleando para ver si logramos que el laboratorio chamoles nos cierre que se transforme en otra cosa y estaba con eso ver cómo se hace para que se transforme en otra cosa y que no se pierdan las prestaciones que necesitan todas esas familias y cuando entro y veo el contenido de Sole es un lujo absoluto y encima después lo conozco a Nicolás que no lo conocía y digo a la pelota porque a mí yo confieso que yo tengo mucha dificultad con la palabra paliativos siento eso mismo me encantó lo de enfermedades que amenazan la vida y el planteo de que esto tiene que empezar el día uno cuando vos tenés un diagnóstico o algo que va a terminar jodido hay que ver la forma de no abandonar los cuidados primarios y al mismo tiempo que la atención primaria se sigue dando estar protegiendo la persona la persona lo que sufre que no es el cuerpo me pareció increíble todo pero quiero decir que cuando uno no da más porque a veces con carbina a veces no damos más al APA no es fácil estamos todo el tiempo muy cerca del dolor y el apoyo que recibimos es muy poco esa es la verdad es trabajar contra un montón de mezquindades de gente estúpida sentir que inclusive de gente que esperaríamos otra actitud pero pucha fuego amigo también gente que está trabajando en esta dirección que tendría que tener una actitud saludable y es un desastre como estamos todo el tiempo luchándola luchándola dejando nuestra vida familiar nuestros familiares están todos hartos podridos nos retan y yo recién sentía si yo pudiera transmitir lo que acabo de ver lo que acabo de vivir el amor que acabo de ver porque las tres exposiciones Sole Nicolás Paola Hernán hablan de de la maravilla que es la la humanidad como la humanidad esto no tiene culpa ninguna cuando Hernán dice bueno al final venía yo creí que venía por mí y la mamá dice no era yo no 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 o sea te lo digo como mamá de un chico con una enfermedad genética es muy difícil cuando uno trae un chico sano al mundo también siente culpa por traerlo al mundo porque el mundo es jodido pero la vida es maravillosa igual y lo mismo sucede en relación a esto ustedes tuvieron esa malísima leche esa malísima leche lo que dice Carolina al azar apareció esa enfermedad yo tuve la mala leche de que Felipe tuviera la mala leche de tener una enfermedad en la vista bueno son malas leches es real pero no hay ninguna 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 responsabilidad y fíjense que lo que tiene que ver con la responsabilidad que es dar amor esa es la función primordial de los papás amar y cuidar amar, cuidar y proteger y ustedes son unos campeones y ese hijita ustedes tienen tiene una suerte extraordinaria y sabe que es amada cuidada y protegida y deben ser muy felices por eso porque lo que más queremos es eso ser amados cuidados y protegidos y acá lo que estamos viendo es el intento de concordancia la feliz armonía de esta orquesta donde lo más refinado de la intelectualidad yo no soporto cuando tratan de separar el mundo de la producción intelectual sofisticada y la producción desde el corazón no no la bondad es la forma más sofisticada de la inteligencia las personas inteligentes se esfuerzan por ser inteligentes porque tienen un corazón lleno de amor las personas buenas se esfuerzan por ser inteligentes porque quieren mejorar la vida de los demás va de la mano esto es un concierto precioso de formación de estudio de trabajo de conocimiento científico calificada de ciencia basada en la evidencia de seriedad y de un profundo amor realmente como 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 parte de Alapa porque nosotros no nos consideramos las dueñas de Alapa Carolina y yo fundamos Alapa hacemos Alapa hacemos todo pero Alapa somos todos los que estamos cerca del amor a los pacientes y creo que en ese sentido todos los que están acá son igualmente poseedores de la silla de nuestro logo a nosotros nos da sentido esto a nosotros nos da sentido esto cuando no tenemos un mango para trabajar cuando pateamos como loca yendo a territorio lo que nos da sentido es esto que hayan estado Sole Nico Paola Hernán y esta maravilla de persona que tengo sentada acá al lado Nati Torres que es no sé de qué galaxia llegó este corazón humano hermoso que hace que todos ella es la directora orquesta con su saquito verde ella es la que está con la con la con la batuta diciendo ahora entran los violines ahora entran los trombones y hace música porque Jazmín en su cortísima vida tuvo una vida extraordinaria maravillosa Jazmín todos nos vamos a morir y es una cagada si es una cagada Jazmín se murió chiquita es una cagada es una tremenda cagada es una cosa tristísima pero qué vida que tuvo Jazmín y qué mamá y qué papá y qué hermano tuvo Jazmín y qué amigos que somos todos nosotros tuvo Jazmín y qué lucha que estamos dando todos juntos esto es un concierto y es una belleza y es una afirmación del sentido de la humanidad donde no se puede separar lo intelectual de lo emocional la verdad es que la calidad no lo inventé yo o sea qué sé yo estoy diciendo una pelotudez una perourullada pero a veces parece cuando uno ve tanta porquería tanta miseria humana tanta vulgaridad tanta cosa so es tantos medios de comunicación tanto discurso de odio tanta porquería chismosa un mundo donde cada vez los valores la buena educación no está presente estamos en este instante teniendo la suerte de compartir esta maravillosa 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 posibilidad de decir creo en la humanidad creo en la ciencia y en el sentido de amar al prójimo y qué amor alma qué amor Jazmín tienen en su vida han tenido y tienen en su vida yo estoy agradecidísima porque ustedes le dan sentido al trabajo que hacemos esto le dio ustedes no todos nosotros le hemos dado sentido a esto hermoso que hacemos que nos sirva para seguir peleando que nos sirva para salir a la calle con todas las camisetas bien puestas así la camiseta que dice estoy por la vida quiero que los chicos sean felices quiero que la humanidad sufra lo menos posible y cuando hay algo terrible no le suelto la mano y lo acompaño inteligentemente y no desde el morbo que a veces pareciera ser alguna gente que se fascina con la muerte que dice bueno aprende a soltar aprende a soltar son ángeles de luz no esa berretada siniestra no lo que planteó Nicolás lo que planteó Nicolás es real que la muerte va a sobrevenir a esto bueno yo te agarro fuerte y te respeto tanto que vamos a hablar de todo vamos a hablar también de tu fe y de tu voluntad de que algo pase porque realmente algo puede suceder y esa vida por ahí puede ser un poquito más larga o un poquito más feliz o un poquito más significativa en la medida en que ayude al desarrollo de ciencia en lo que estamos ahora todos acá en este barco comprometidos es en darle sentido a nuestra preciosa existencia y yo eso lo celebro y les agradezco y en la semana de la seguridad del paciente yo creo que esto es una perla es una perla muchas gracias Natalia la semana mitocondrial también nosotros no nos olvidemos es la semana mitocondrial es la semana mitocondrial recuerden usar un lazo verde esta semana en representación de todas las familias mitocondriales uy el mío se salió se me salió me ponen otro gracias a todos a todos así Débora quiere decir algo dale ¿dónde estás Debo? ¿qué fue? Debo Débora desmuteate apagaste la cámara ahí ahí me desmuteé y ahí estoy bien gracias bueno sí Flor qué bueno que pueda ser vocera lo que creo que sentimos todas y todos esta concepción de los cuidados paliativos yo la tengo hace bastantes años porque fue un congreso hace varios años en Bariloche y la verdad que me encanta poder seguirlo escuchando hace poco accedí al a cuidados paliativos etc también todo el dolor en el clínicas me parece más allá de la atención o no digo la postura del acompañamiento del cuidado paliativo me parece maravilloso quería contarle más que nada a la doctora Soledad le tiene un gusto bueno quería comentarles que tengo COVID persistente si les interesa tenemos una cuenta en Instagram que se llama COVID persistente de Argentina que soy la referente de la agrupación y les quería comentar que porque yo no iba a hablar la verdad pero la doctora lo comentó que lo vio en los casos de COVID en los casos de COVID duró tres meses y persisten síntomas se llama COVID persistente eso hace tres años y medio que estoy así o sea casi desde que empezó la pandemia y les quiero comentar que hay muy pocos muy pocos hay estudios pero digo médicos que estén sabiendo tratándonos hay casi nadie pero hay un quisiólogo loco divino altruista que está en el hospital público de San Luis y él hace su rehabilitación para nosotros el COVID persistente que en general somos personas que cursamos el agudo leve lo que se dice leve o sea no internados pero con múltiples sintomatologías perdón la base es neurobiomecánica dice él y de base mitocondrial y yo por eso estoy tan fan de saber sobre mitocondria por eso con Nati nos vimos a los ojos dijimos al unísimo mitocondria ella misma se dio cuenta también me dice COVID sí y nos entendemos desde ahí así que les cuento el tratamiento DOC es la rehabilitación no hay un tratamiento sino que yo como mi patología más pero discapacitante sido no porque yo los pacientes que yo tuve como tenían bioquímica de función mitocondrial hicimos intervenciones con dieta cofactores y mejoraron mucho 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 con eso te aviso igual no es para hablarlo acá pero yo quería despedir porque tengo pacientes que supuestamente a la una una y media ya los tenía que ver me están esperando y no quiero ser descortés pero les agradezco a todos muchísimo muchísimo y tenemos que trabajar juntos mucho más gracias un abrazo 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 Nicolás Sico preparate un abrazo enorme lo mejor yo me hice fan de Nicolás Sico cagó pobre porque Sico 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 ya está tenés club de fan Sole gracias de verdad gracias bueno vamos a ver si conseguimos el laboratorio tenemos que lograr encima y registro son nuestros dos yo les digo estas cosas a Flor y Flor dale Flor sí así tenemos que ir así aprovechemos para pelearlo beso gracias gracias chau que está detrás de cámara Karina también chau a todos gracias a todos chau Nico gracias por la invitación un placer y bueno un capo un capo un capo y sé que lo que es la palabra paliativa cuesta eso no me pude terminar de decir con Sole pero pero bueno me parece que es más la filosofía y el cuidado así que bueno nada hay mucha gente formada falta más gente y bueno después cualquier cosa para los papás de Pau también para los papás y Anita también bueno lo mejor y estamos disponibles cualquier cosa perdón chicos pero creo que estaba hablando de Evo y no sé si terminó de hablar me parece era simplemente si era como completar lo que la doctora había visto bueno se lo quería comentar yo que sí que estamos desde lugares separados hablando de lo mismo la cima que ya se fue pero si alguien se lo puede transmitir después tal vez Martín encontramos este quinesiólogo él hace las rehabilitaciones presenciales en San Luis desde la telerehabilitación los que estamos en Buenos Aires y no podemos viajar y la base es mitocondrial yo tuve una disfunción mitocondrial hace 10-15 años por insuficiencia de camitina obviamente en esa época me decían medio que estaba loca pero a la vez la camitina salía baja tenía muchos dolores neuropáticos en las piernas que hoy tengo más otros muchísimos severísimos más fuertes en ese momento empecé a tomar carnitina y mejoré bueno estuve más o menos cuatro años tomando carnitina la empecé a dejar de tomar porque ya no estaba bailando tanto yo soy ex bailarina esforcé mucho el cuerpo desde los cuatro años tengo 42 pero remitió así que yo estuve 10 años después sin tomar nada sin ningún problema hacía danza a veces no oxigía tanto el cuerpo pero a partir del COVID persistente yo con este antecedente dije tengo síntomas similares no puede ser que yo esté haciendo tratamientos del dolor y cuando voy a caminar y cuando los ejercicios que hago tengo malestar por esfuerzo más dolor los músculos se me caen bueno les cuento que ahora estoy cursando una reinfección es impresionante en dos semanas yo estaba haciendo clases de chipún que para mí es un montón se me empiezan a doblar las piernas y me caigo al piso y digo no bueno las mitocondrias volvieron para atrás o sea en cada reinfección en mi caso es muy fuerte no quiere decir que el 100% de la gente con COVID tenga un problema mitocondrial pero en la mayoría por eso este kinesiólogo dice que su base es mitocondrial de la rehabilitación y quiero tirar este dato por si en algún momento y lamentable es él casi en el mundo no hay hay muy poquitos rehabilitadores de COVID persistente no estamos hablando de enfermedad mitocondrial lo habla desde una disfunción mitocondrial pero que finalmente los síntomas son los mismos la diferencia es que en realidad no sabemos porque salió un paper que dice como que si los que tenemos algún antecedente mitocondrial el COVID es muy probable que se nos haga persistente el huevo o la gallina pero si les cuento que más allá de que nadie tenga no sé un caso como el mío se nos está tratando con una con una telerrehabilitación presencial o por telerrehabilitación pero basado en la mitocondria con lo cual es esto muy atentos a la fatiga al dolor a que sea progresivo a que el peso es oxidativo la alimentación no ayunos hidratación todo lo que nombraba Carlina todas las medidas que uno tiene anti-envejecimiento entonces la verdad que hablaba a la doctora y lo escucho a mi rehabilitador de San Luis diciéndome lo mismo así que bueno dejo plantear por los grupos de Alapa y nunca llegamos a esta parte pero siempre yo lo menciono y voy a decir cosas que aprendí de la doctora Clepe enfermedades mitocondriales hay genéticas o secundarias que son adquiridas porque cualquier cosa gatillo puede desarmar el sistema equilibrado de la mitocondria que eso es un foco pero yo mismo estuve bastante bien hasta mis 38 años tengo 51 y tuve que viajar a un congreso para presentar un trabajo y me agarré una peste tropical nunca más volví y Clepe lo sabe y cuando hicimos el ADN Clepe me dice le digo yo ah entonces la peste tropical no tiene nada que ver me dice no es el gatillo y de ahí ojalá se pueda volver pero es muy difícil quería por esto también hablar porque a veces los grandes también tenemos otro tipo de renglones de problemas yo no puedo trabajar renuncié o sea mi tía tiene 86 años toda su vida o sea quiero decir con esto que hay muchos muchos matices y la enfermedad mitocondrial genética primaria se ve por el ADN claramente pero también hay enfermedad secundaria por daño a partir de un gatillo que incluso pueden ser los embarazos las menopausias montón de cosas o sea bueno la misma premisa tiene nuestro kinesiólogo y es así que rehabilitamos y les digo que es así que podemos avanzar así que ojalá bueno pero les aviso que ningún kinesiólogo sabe esto así que si ellos se capacitan sin el ADN es muy a ciegas el ADN es otra lucha no sé Nati Flor o sea sabemos que acá no se hace que hay que mandarlo afuera yo luché con Omint 40 años o sea cambia la vida pensemoslo así Lepe lo dijo y dijo el registro para saber cuántos somos y dónde estamos que yo le conseguí una persona que de casualidad se ofreció pero no soy yo el responsable eso quería aclarar y el ADN el ADN es un montón y no se hace y cuestan dinero pero la superintendencia me lo aprobó para Omint o sea hay que ir a la superintendencia y chillar porque lo hacen Martín una cosa vamos a hacerlo con el Anlis Malbran si todo sale bien porque queremos ver si podemos llevar ahí al Anlis Malbran las pruebas genéticas de diferentes proyectos de patologías la verdad que una de las cuestiones que queremos plantear con el convenio que hicimos con Anlis Malbran desde Alapa es por ejemplo que se pueda reunir Natalia con la gente del Anlis para ver cómo sería llevar esas muestras disculpen escuché y estoy mientras tanto coordinando otra cosa pero me metí perdón seguimos a Nico que se tiene que ir muchas gracias Nico en serio por esta presentación y seguimos en contacto sabes que tengo muchos proyectos para vos muchas gracias estamos en contacto y buenos saludos a todos un abrazo a todos acá ya tenés Alapa son tus fans Alapa son tus fans muchas gracias muchas gracias un placer haber participado gracias Nico por tu calidad saludos a todos un abrazo en serio hola Martín te quería hacer una consulta Martín soy Teresa ah mira que no pudiste hablar al final quedaste ahí en la fila si bueno se fueron Nico y Sole pero bueno escúchame Martín te escuchaba decir eso de te escuchaba decir lo de la superintendencia que si no te aprueban las obras sociales que vayan a la superintendencia a mi nene le tenían que hacer un estudio de ADN para ver si al fin y al cabo su enfermedad es mitocondrial o no y la obra social no me la autorizó llamé a la superintendencia y la superintendencia me dijo que si está fuera del plan médico obligatorio ese estudio no me lo pueden autorizar a mí me dijo lo mismo pero después cambió yo inicié el trámite en mi Argentina online me ayudó una persona porque yo no puedo porque tengo afectada la vista y todo y las primeras son no es una no es un minuto pero te contestan boludeces tenés que insistir la prepaga me mandó carta de documento que me dijo el ADN no es un método científicamente válido para lo que estás haciendo ¿qué cabeza puede decir que el ADN no es un método con toda esa papelería finalmente el ADN esto es muy complejo porque yo como tenía una mutación del lado paterno Sol para hacer la estrategia para que nos la prueben dividió el pedido de ADN en tres partes que hay que mandarlo a hacer a Estados Unidos entonces el primero que salió fue el ADN mitocondrial per se en el mío yo tengo 13 mutaciones mitocondriales y 3 nucleares pero entonces no se veían el neurólogo de mierda que me puso la prepaga dijo ah bueno jodete entonces después sí tuve que seguir y pagármelo pero la primera parte la superintendencia con un expediente iniciado tengo fallo a mi favor y cuando yo pueda mover un minuto más le voy a hacer un agujero a la prepaga por todos los ADN que tuve que pagar de mí y de mi tía porque mi tía comparte la exacta misma mutación con una expresión un poco distinta y mi padre se murió antes de poder hacer el ADN o sea las superintendencias no sé si tenés cómo contactarme o preguntarle a Flor o a Nati a mí me funcionó no llegué no llegué hasta el final porque prioricé mi salud pero después de como Sol me diagnosticó en el 17 el ADN lo pidió en el 17 lo logramos en el 21 claro no 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 yo sinceramente dejé de pelear porque me estreso yo eso sí lo terminé llevando al Nene al Garrahan que estoy esperando los resultados para noviembre diciembre si Dios quiere y nada la obra social mira me he reído porque no quería llorar ya me he reído porque me pedía que que especifique en qué cambiaría tener el resultado de este estudio yo te lo puedo contar un montón mandame un mail pero nada no te gastes en el gil ahí eh sí no 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 he peleado un montón y no ya me cansé sinceramente me cansé la vez en lo que la vez en lo que cambia primero que nada en los pacientes que somos los pacientes en la cabeza es otro universo pero en la en la cuestión física vos buscás ensayos clínicos que pertenezcan a tu gen que no te van a admitir si no sabes cuál es tu gen mutado eso parece pavo pero no lo es es que la la genetista de él especificó en una historia clínica que le hizo prácticamente de 10 hojas especificó en qué cambiaría todo no se toma en el trabajo de leerlo me parece a mí no sé hizo la doctora hizo hasta una bibliografía de dónde sacaba todas esas cosas de dónde es la justificación pero no es luchar pero es verdad que en un momento yo ayer tuve esta crisis en mi casa con mi madre que también me ayuda y tiene 86 no tiene nada mitocondrial y hay un momento que decís cuando pongo fuerza acá o cuando ya que sea lo que Dios quiera también los grandes nos pasa pero como mamá te lo entiendo porque yo ya estaba estaba así son de terror otra persona que también no sé cómo decir no sé cuántos años tiene tu chico seis y no para mí pues qué sé yo ojalá que no sé Flor si conoces a alguien que los pueda ayudar como en la superintendencia sí conocemos me han mandado tantos documentos a la obra social no me contestaron ahora estoy peleando por una resonancia para ver si el ácido el ácido láctico creo que piden ahí en el en el en el estudio de la resonancia y también estoy peleando y nada ¿quién es tu genital? ¿Los? sí capaz que ella también yo sugiero que en realidad él lo está viendo la doctora Los en el Garrahan y la doctora Atanasio en el en el ¿cómo se llama? en el Casacuna las dos lo están viendo si querés pedirle mi contacto te lo mando por acá porque algo quizás no sé se sabe y Flor también me pongo a disposición de mi experiencia como muchas veces traté porque es un camino de miedo te hago una consulta yo tengo tu contacto ¿estás en los grupos? no es la primera vez que me conecto a este grupo no 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 sabía nada lo que pasa es que nosotros tenemos tu contacto porque yo tengo contacto con los justamente y en el Garrahan muchos son los niños la mayoría de los niños que son diagnosticados con una enfermedad mitocondrial son justamente en el Garrahan él todavía no está diagnosticado este la doctora Loss me dijo que ella sospecha que tiene síndrome de Ley o algo así se llama me parece síndrome de Ley sí bueno lo ve la doctora Loss Tere lo ve la doctora Loss sí en el Garrahan ahora en noviembre tengo que ir de nuevo justamente si ella tiene esa leve sospecha ella le va a mandar a hacer los estudios correspondientes para el diagnóstico justamente correcto así que en eso hagamos una cosa le hizo ya los estudios le hizo tengo una parte ya hecha y me falta el genético nada más bueno ahí te voy a mandar mi teléfono yo propongo que directamente nos hagamos cargo de la necesidad o sea Martín lo que propone es muy piola estas son las oportunidades interesantes cuando uno pasa el colador y de golpe descubre un caso alguien que está totalmente solo que necesita todo pongámonos en campaña todos los que estamos acá presentes para seleccionarlo anótate ahí te lo mandé yo tengo un único problema y les pido disculpas pero vamos a dedicar el programa de radio de hoy que empieza exactamente en un minuto a la semana mitocondrial necesitaríamos el link también para compartir ah no pero el link es para participar ¿a dónde lo mandaste al número? disculpame que no no encuentro no es mala idea que se sumen y que estén todos en el programa ah estaría bueno cari no sé si anda cari por ahí ¿cuántos son? ah que hay un montón de gente no no eso no se puede son 14 no vamos a hacer una cosa mandamos por por los que podamos los que nos dejen les mandamos el link ahora por whatsapp para que se sumen a participar del programa de radio ¿les parece? no encuentro el número o si lo pueden mandar por el chat de acá del zoom porque no todos están en los mismos grupos hay gente de otros grupos por favor ahí va Tere ahí va Tere fíjate fíjate ¿hay alguna canción en relación a mitocondria? ¿una canción? sí ¿ah mitocondria? sí ¿alguna canción de alegría de energía que dé alguna que le gustara mucho a Hass alguna hay una que se llama hay una canción que se llama cascada de formación de los mitocondrios ah no esa no la tenía dice we are gonna work it out pero es en inglés es una cagada pero dice que la misma es corta y que hay que apurarse porque también pasa el tiempo no sé me identifica mucho pero es en inglés que no me gusta por acá espera espera vamos a ver a ver tenemos una canción que se llama la cascada de coagulación que es del grupo que se llama los mitocondrios los mitocondrios tenemos un grupo mitocondrio yo no sé sí está bueno yo quiero estar yo quiero estar qué buenísimo son médicos bueno vamos a poner ese tema en el programa de radio de hoy bueno si no ven ah no no lo ven no nos va a gustar me estoy estoy tan grande en tu vida sabemos hasta que en tu vida en las fotos y todas nos va a gustar con tu estación mejor la cascada de coagulación vos tenías esto bueno la de Mulán que le gustaba jazmín ay perdonen perdonen no sabía cómo hacer para que se callara bueno Nati la de Mulán que le gustaba jazmín la que estaba encerrada en la armadura sí y la que canta Cristina Aguilera ¿cómo se llama? el mejor guerrero me parece la de Mulán sí tapo ese tema aparte lo canta en castellano el mejor guerrero acá está Mulán oficial esa ahí está gracias Carly y espera y tenemos una tercera canción que esperen la que dijiste we can't work it out ¿cómo es el nombre exacto de la canción de los Beatles? ¿podemos poner música de los Beatles igual? we can't work it out we can't work it out espera ahí va vamos a ver tiene un lado terrible pero tiene el lado positivo porque dice que hay que apurarse porque los problemas hay que darle bola y bueno es las dos cosas como todo o sea tal cual quiere decir el título claro lo podemos hacer vamos espera que estoy buscando acá como hago para abrir ay que me pasó con bueno ustedes lo que están viendo señores es como hacemos la producción del programa de televisión un minuto antes de empezar a transmitir la productora la productora Florencia la productora Florencia Braga Melende somos a la paz eso no es un desastre esperen a ver aquí está una versión linda y acá vamos we can't work it out bueno vamos por casi las mitocondrias bravo un abrazo para todos cuídense mucho tengo que atender chau 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 caro gracias nos vemos el sábado en la inauguración de cutaza perfecto abrazo beso beso gigante esos son los temas musicales empezamos con el de haz no nos echan empezamos con el de Cristina Aguilera a la media hora hora los Beatles y tenemos bueno y en el cierre ya me pusieron una no sé si la conocen de Camilo media luna la primera Almita se duerme con esa canción me está contando los papás media luna de Camilo media luna de Camilo entonces saco la de los mitocondrios dale y pone media luna de Camilo espera empezamos en la media hora de los Beatles y en el cierre la Almita borro esta borro esta de los mitocondrios espera eliminar mensajes así ayudamos que se duerma una siestita espera y en el cierre la de de Camilo que se llama ¿cómo se llama? media luna media luna gracias Debo a ver media luna se la encuentro acá rápido hay que meterle pata con la mitocondria ustedes miren cómo trabajamos media luna media luna me parece croissant pan no media luna de Camilo espera media luna Camilo Camilo tenés que buscar Camilo y media luna media luna canción de Camilo exacto ahí está le pasó escuchamos todos aunque se duerme a la mitad ahí vamos vamos a mandarle al productor y acá ponemos pegar esta a ver media luna y el link cómo podemos y ahora para compartirlo ahí va vamos a borrar acá dale dale le pongo acá dale vamos largando y ahora yo les paso acá el link y vamos a la radio a ver link a señora Torres ¿qué? le estoy mandando acá el link ¿qué me lo mandas? ¿por Whatsapp? por Whatsapp ¿tenés ahí el Whatsapp? ¿sí? ok ah ¿no puedes invitarlo desde ahí? ¿hay Karina? para poder bueno esperá Karina me acaba de compartir ¿a quién querés que invitemos? ¿a Karina? a todo Karina vamos Karina Paternoste eh Radio Caput wow pegar Radio Caput no no mandé la canción media luna mandaste la canción media luna Radio Caput le estoy invitando a una reunión Asamblea Latinoamericana eso me manda